Registro de asistencia, a ver, los que han ingresado recién de repente no lo pueden ver porque normalmente cuando ingresas está vacío. Soy el profesor Inocento Baman Astete, el tutor online del curso de Aplicando Vía Planec en Matemática y Comunicación, promovido por la Fundación Telefónica. El curso tiene una duración de ocho semanas y una certificación de 130 horas pedagógicas. El curso ya ha empezado el 20 de octubre, estamos cumpliendo hoy la primera semana, lo que significa que nos quedan todavía siete semanas para poder ir trabajando en esta actividad. Y ya conversamos con algunos colegas, me decían que ya han accedido algunos y otros no sé si tienen la dificultad de poder acceder, pero mientras tanto los voy compartiendo la forma de cómo se accede a la plataforma del curso, para poder ir viendo las actividades que se realizan en esta oportunidad. Y podemos apreciar la información que tenemos. Lo primero que ingresamos al aula virtual es de la siguiente manera, para poder acceder al curso que te has inscrito, supongo que cada uno se ha inscrito de manera voluntaria, se ha colgado el enlace correspondiente, tanto en mi muro personal como en el muro de la DRE Huánuco y así también como en el muro de EducaRed, de Fundación Telefónica. Lo que se hace primero es acceder a este enlace, y nos aparece este mensaje, esta interfaz, dice EducaRed, y ahí es para poner el usuario, que es el correo electrónico, y la contraseña para todos por primera vez, los que ingresan es EducaRed 2020, y luego se hace clic en acceder. Luego de eso, ya esta contraseña es por defecto, y una vez que ingresas puedes modificar y cambiar con la contraseña que deseas, en la división de perfil. Una vez que se hace esta actividad, se entra al área personal, y se visualizan los cursos que puedes estar llevando en la plataforma de la Fundación Telefónica. Hay varios cursos que sí se están dictando, y se han inscrito voluntariamente también en estos cursos. Ahora, lo que también está, es de esta manera, ya viene la forma práctica de acceder. Vamos a ver en forma real, en tiempo real, cómo es que vamos a ir accediendo a estas, a la plataforma, ¿no? Entonces, hacemos un clic en la parte superior, y vamos agregando el Google, ¿no? El buscado del Google. A ver, me dictan, ¿cuál era la dirección electrónica para poder acceder a la plataforma? ¿Recuerdan o no? Ahorita acabamos de decirlo. Y también con sus correos los he enviado, y también el WhatsApp grupal les he compartido. ¿Cuál es el enlace? ¿Me comentan? ¿Hola, hola? ¿Están ahí? A ver, alguien me dice, ¿cuál es el enlace para poder acceder al curso? Eh, disculpe, el correo electrónico y lo que es a Educarred 2020. Muy bien, ese ya es el usuario y la contraseña. Para llegar a ese usuario y contraseña, ¿a qué página ingresamos? ¿A qué plataforma ingresamos? ¿A dónde ingresamos? Yo normalmente ingreso por, este, lo que es Educarred, este. Muy bien. ¿Ingreso por el Google o si no también ingreso por lo que es, este, vía plana, directo? Claro, ve, aula virtual, ahí está, ve, aula virtual. Ya, punto, Educarred, punto, ¿qué más? Fundación Telefónica. Muy bien. Fundación Telefónica. Fundación Telefónica, todo junto, ¿ve? Y luego, punto com, punto pr, perú. Mira, eso lo escribieron en la parte superior, arriba, 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 ¿ve? Arriba, arriba, lo escribieron en esa palabra. Aula virtual, punto, Educarred, punto, Fundación Telefónica, punto, com, punto, p, e, ¿ve? Una vez que hemos escrito esa palabra, todo ese enlace, decimos, le hacemos un Enter, ¿no? Clic en el Enter, listo. Y ahora sí te aparece la interfaz, lo que decía el maestro, ¿ve? Ve, ahí te aparece la interfaz, ¿ve? Entonces, en este caso yo estoy registrado como inoa.tutorvp, arroba, gmail, punto, com, y mi contraseña que es Educarred 2020, ¿no? Entonces, al accederla por primera vez, te vas a dar con esa contraseña y ese usuario, que es el correo electrónico que te ha registrado. Ahora, los que tengan dificultad de recordarse la contraseña con la que se han inscrito, simplemente me manda un mensaje y yo les voy a responder cuál es el correo que se han registrado. Porque si se percatan yo, acá tengo la base de todos, ¿ve? Ahorita he escrito un correo electrónico y me ha rebotado el correo electrónico de Yesie06, ¿ve? Yesie06, ha rebotado. Hay otro correo más que ha rebotado, ¿ve? Es de Jalvino Olasco, ¿ve? Entonces, él ha escrito, ¿cómo? La he escrito con gmail.com, ¿ve? No es gmail, sino es solamente gmail. Ya hemos corregido esa parte. Y luego está el otro también, a alcedof, arroba, hotmail, no me lo he puesto, ¿ve? Es hotmail completo. Ya también hemos corregido. Y otros que vienen rebotando. Entonces, hacemos clic así, escribimos el correo electrónico, cada uno su correo electrónico. Luego su contraseña, Educarre 2020, por primera vez. Y luego ya usted puede cambiar. Y hacemos clic en acceder, ¿ve? Y al hacer clic en acceder, ya nos aparece esta pantalla, ¿no? Esta interfaz, ¿ve? Pantricula está aquí, educación en contextos de salud. Está ofreciendo un curso más, la Fundación Telefónica. Y bajamos, bajamos, bajamos. Yo tengo varios cursos inscritos acá, ¿ve? Y tres de ellos son de VíaPlanet porque estamos llevando cursos paralelos a los de VíaPlanet, ¿ve? Entonces, accedo a esta cometita, ¿ya? A esta cometita, ese es el curso que usted va a tener. Si no les aparece, en la parte de acá, superior, dice lo siguiente, ¿ve? Ve, hacemos clic, dice todos, ¿ya? Ve, todos, excepto los ocultos o si no todos en progreso. Vamos a ver todo lo que está en progreso. Ah, ya está. Tengo dos cursos, ¿ve? Que estoy llevando yo para las actividades, ¿ve? Y aquí aplicando VíaPlanet, muy bien. Accedo a aplicando VíaPlanet. Esta es la imagen que debemos acceder. Una vez que hacemos clic en esa imagen, ya me aparece toda la interfaz del curso. ¿Ve? Tenemos información general, tenemos unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5, unidad 6. Esas son las unidades que vamos a ir trabajando durante las 8 semanas de que va a durar el curso de VíaPlanet. Entonces, aquí podemos observar lo siguiente, ¿no? Vamos a ir remarcando. ¿Cómo es la forma de navegar? Hacemos lo siguiente. Cuando queremos entrar a información general, hacemos clic en información general. Si queremos ingresar a la unidad 1, hacemos clic en la unidad 1. Terminamos todo, pasamos a la unidad 2. Clic en la unidad 2. Y luego en la unidad 3. Y luego en la unidad 4. Una vez que culminamos, pasamos a la unidad 4. Luego a la unidad 5. Luego a la unidad 6. Y una vez que hemos terminado el curso, hacemos ya el clic en constancia. Pero ya después de haber rendido la evaluación, que tengan calificada y todo lo demás. Ahí extraemos la constancia en este lugar. Entonces, repetimos. Primero vamos a empezar con información general. La primera semana dura para estas dos actividades. Estos dos. La información general y unidad 1. O sea, hoy día debemos terminar con la unidad 1. La semana 2 es la unidad 2. La semana 3 y semana 4, vamos a ponerla acá. Es de acá, es la semana 1. Ya, semana 1. La unidad 2 es la semana 2. Acá, la semana 2. La unidad 3 es la semana 3 y 4. ¿Por qué la unidad 3 es un poquito más grandecito? Porque ahí hay que subir el archivo Excel, la lista. La unidad 4 es la semana 5. La unidad 5 es ya también para subir las actividades. La unidad 6 es la semana 6 y 7. Y la unidad 6 es ya la semana 8. Terminado esto, esperamos una semanita. Ya por después podemos descargar la constancia. Profesor, ¿y dónde consigo estas actividades? Ah, esas actividades se consigue en la navegación. Vamos a empezar entonces. Sería muy monótono que yo lo navegue. Y ahí ustedes estén observando. Me gustaría, ¿algún colega puede compartirnos su pantalla? La forma en que puede acceder por primera vez. Y después irnos explicando ahí en forma paralela. ¿Puede hacerse? ¿Puede ser? ¿Alguien podría compartir su pantalla? Que esté en su computadora. ¿Qué me dicen? O yo lo explico desde mi plataforma. ¿Algún colega se anima a compartir? Hola. ¿Están ahí? Maestro, disculpe. Mejor sería usted que lo pueda explicar desde su plataforma, maestro. Ya, vamos a ver. Entonces, explicamos desde mi plataforma. Muy bien, Orfilio. Ahora vamos a ver aquí. Voy a ponerme entonces como estudiante. Porque si no, voy a estar acá. Listo. Estoy así como estudiante. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero hacemos clic en información general. Ya, hacemos clic en información general. Ya, ¿cómo hacemos eso? Con nuestro mouse. Hacemos clic acá. Una vez hecho ese clic, empezamos a leer. Dice, aplicando Villaplanet en Matemática y Comunicación. Convocatoria tercera del 2020. Desde abril hasta julio, así la segunda. De julio hasta septiembre, así la tercera. Según la primera abril a julio. De julio a septiembre la segunda. Y ahora estamos de octubre a diciembre la tercera convocatoria. Dice, este curso de Villaplanet nos ofrece nuevas estrategias con el uso de la tecnología. Enfocadas a la gamificación para un aprendizaje más efectivo en las áreas básicas de comunicación y matemática. En esas dos áreas se centran en los juegos. Además, se revisarán conceptos sobre la enseñanza y aprendizaje en matemática y comunicación. Desde las buenas prácticas docentes usando la tecnología. Las cuales nos servirán para nuestra práctica desde la virtualidad. Y aquí tenemos la imagen y aquí está la estructura del curso. En esta estructura del curso viene lo siguiente. La unidad 1 se habla todo sobre lo que es gamificación. ¿Qué es gamificación en el aula? Los contenidos del juego en la clase, la gamificación. ¿Por qué jugamos? Motivación en el tiempo y docente-estratega. ¿Qué es la que actividad se va a hacer? Se hace un control de lectura. Se hace una gamificación propuesta por el docente. Luego una potencial gamificación aplicando el ámbito educativo. Que hay una lectura que se tiene que hacer de esos dos textos. Y se hace un foro. En la unidad 2, ya habla sobre la importancia de las tecnologías en matemática y comunicación. ¿Qué tan importante es la tecnología en matemática y comunicación? Ahí valoramos la importancia de los aprendizajes en matemática y en comunicación. Y para eso los temas son las TICs y sus niveles de apropiación. Las TICs en el aprendizaje de la comunicación. Las TICs en el aprendizaje de la matemática. Y desarrollar habilidades matemáticas comunicativas con Villaplanet. Igualito, hay dos lecturas y el foro. En la unidad 3, ya se habla específicamente de qué cosa es Villaplanet. Conocer las características del aplicativo. Se hace una descripción del aplicativo. Los escenarios, los planetas, los personajes, los niveles, los incentivos. Los perfiles que se hace el estudiante, ¿no? Para poder ir trabajando este jueguito. ¿Qué características tiene Villaplanet para favorecer el aprendizaje? La relación de competencias que nos proporciona el Ministerio de Educación. Los ejercicios por áreas y ciclos. Los pasos para hacer uso del aplicativo Villaplanet. Y cómo descargarlo, cómo instalar, cómo registrarse y cómo realizar la carga masiva, ¿ve? Y o sea, enlistar a tus estudiantes a este aplicativo. Para que ellos puedan jugar. Luego, aquí ya se hace la instalación del aplicativo. Se indaga el aplicativo para familiarizarse. Se registra como docente. Ustedes como docente. Y ustedes van a hacer la carga masiva de sus estudiantes. Y se hace el foro de consultas. En la unidad 4, se habla sobre cómo utilizar Villaplanet en las sesiones de aprendizaje. En matemática y en comunicación. Y se va dilucidándose la metodología que se va a utilizar en matemática y en comunicación con este Villaplanet. O sea, una sesión de aprendizaje, ¿no? Como vamos a ir viendo cómo se hacen las estrategias de enseñanza con Villaplanet. Cómo se relaciona el juego con cada área. Matemática, con su jueguito. Comunicación, con sus jueguitos. Ahí con una relación de historias, de cuentos, ¿no? Que vamos trabajando. Y ahí los chicos hacen trabajos grupales. Competencia en el aula. Seguimiento y evaluación. La elección del grado. La asignatura y tema que vas a dictar en la clase. Ahí también hay lecturas, ¿no? Guía del docente. Cómo activar las planetas. La revisión del currículo nacional de primaria. Los carteles de competencias de Villaplanet. Control sobre la guía de la activación del planeta. Y los foros de consulta. Profe, yo soy de secundaria. O yo soy de inicial. O yo soy de superior. También hay varios de la universidad. Ah, muy bien. Pero este aplicativo. Si bien es cierto. Está diseñado para los estudiantes de primaria. Pero puede también extenderse para los estudiantes de secundaria, ¿no? Porque toda vez que la matemática y la comunicación son transversales para todas las actividades, ¿no? Entonces ahí, a pesar que está en el nivel de secundaria. Hay unos juegos muy interactivos, muy básicos para lo que es primaria. Pero también puede ir despertando la inquietud y la genialidad de los estudiantes. Si están en superior. Ahí sería genial también para que puedan compartir. Y si están enseñando para educación. Para sus futuros docentes, ¿no? Que van a ir trabajando. Y los de secundaria, igual, ¿no? Los chicos a veces en la casa. En vez de estar jugando en Nintendo. Otras actividades. Otros juegos. Pueden hacer este juego del vía plan. ¿Cómo van a ir avanzando planeta por planeta? O actividad por actividad, ¿no? En la unidad 5 ya se hace una sesión de aprendizaje. ¿Cómo se utiliza el aplicativo? En la sesión de aprendizaje. Tanto en matemática o comunicación, ¿no? Se le abre una sesión de aprendizaje. Y se presenta esta sesión en la plataforma. Y la unidad 6 ya se hace el seguimiento de los estudiantes. ¿Cuánto tiempo han jugado? ¿Qué planetas han avanzado? ¿Qué porcentaje del juego han avanzado, no? Entonces ahí se hace un sistema de reportería. Y usted debe estar siempre como docente. Y después agregar los alumnos en las aulas. Y después se va a subir el archivo de reportería. Esas son las 6 unidades. Y aquí tenemos un cronograma, ¿no? Lo que decíamos, ¿eh? La semana 1 estamos con la unidad de información general y unidad 1. Que hoy día lo vamos a culminar. ¿Ya? ¿Qué actividad se hace? Lunes y martes debe haberse revisado la información general del curso. Y se presenta en el foro. Miércoles, jueves, se hace la lectura y la información proporcional en la unidad 1. Y se descargan las guías y el manual del aplicativo. El viernes, la participación en el foro. El sábado y domingo, el control de lectura. ¿Qué es el control de lectura? Es un examen, una pruebita. En la unidad 2, igualito, ¿no? Se hace la lectura y la información proporcional en la unidad 2. Luego se hace la aproximación en el foro y el examen. En la unidad 3, aquí sí se dura dos semanas, ¿no? La semana 3 y la semana 4. En la unidad 3 se hace la lectura y la información o se les coro. Luego se sube el registro de sus estudiantes en Excel. Pero para eso ya deberían haber descargado y todos en la unidad 1, ¿no? El VIA PLANET. Luego se hace la descarga. Aquí también, si no lo has hecho en la unidad 1, en la información general. En la unidad 3 puedes descargar el aplicativo. ¿Ya? Y luego de eso vas a descargar la hoja Excel. Excel y que está en la unidad. Y luego ya se participa en el foro, ¿no? En la semana 4, ¿ve? Y luego la unidad 4, que ya es en la semana 5. También se hace una lectura. Se participa en el foro y se da un examen, ¿no? El control de lectura. En la semana 6 son las 5 unidades. Y la semana 7 también la quinta unidad. En la quinta unidad se hace la lectura y la información proporcional en la unidad 5. Se prepara la sesión de aprendizaje. Y vas a tener dos semanas para preparar tu sesión de aprendizaje y para subirlo. Ya, también se hace la asesoría, los que tienen las consultas. Y se participa en el foro de la unidad 5. Y finalmente la unidad, ya, y se sube en la plataforma la sesión de aprendizaje, ¿no? Una sesión que va a ser o de matemática o de comunicación. Una de las dos. No, no puede ser los dos también. Y si quieren ser los dos, bien, nadie se va a resentir ni se va a molestar. Pero de preferencia solamente es uno, ¿no? Para que puedan llevar adelante el curso con los estudiantes. Luego de eso, la lectura de la información proporcionada de la unidad 6. Luego se desarrollan las actividades del aplicativo con los estudiantes. Y se sube el Excel de la reportería. ¿Cómo va a ser el mecanismo de evaluación? Ve. Todos los, las unidades tienen su calificativo. Y este calificativo hay un control de lectura. O sea, el examen de la unidad 1. El examen de la unidad 2. Lo que en la unidad 3 vas a subir el archivo Excel. En la unidad 4 vas a también dar un examen. En la unidad 5 vas a subir una sesión de aprendizaje. Y en la unidad 6 vas a hacer tu reportería. Esas son las notas que te van a calificar. Ve. Entonces, un examen, un examen y un examen. Son tres exámenes. Luego de eso, viene para poder ir trabajando. Lo que es el subir el archivo Excel. Subir la sesión de aprendizaje. Y subir la reportería. Ya. Una reportería de todas las actividades. Ahora, la otra actividad es que para el puntaje mínimo que debes. Para que apruebes el curso. Es de 11. Ve. Todo el curso desarrollando. Debe sacarse mínima nota de 11. Con eso ya certificas. Una vez que hayamos averiguado todo lo que consiste en nuestro curso. De inmediato viene el foro de bienvenida. Ya que el foro del grupo 1. Es la maestra Elisa del Carhuamaca. Del grupo 2. La maestra Soledad. Del grupo 3. La maestra Rosalina. El grupo 4. La maestra Tatiana. Y el grupo 5. Estamos conmigo. Ve. Inocente Mamán. En estos momentos se han registrado dos mensajes. Entonces, ¿cómo se hace? Ah. Hacemos clic en el foro de bienvenida. Ve. Una vez que hacemos clic. Ah. Aquí nos sale el mensaje, ¿no? Estimados participantes. Bienvenidos y bienvenidas al curso virtual de Aplicando Villaplanet en Matemática y Comunicación. En este espacio realizará su presentación personal. Dando a conocer su nombre y apellido. La institución educativa en la que trabaja. La región a la que pertenece. Y cuál es tu expectativa. Ya. Muchas gracias por participar. Inocente Mamán. El tutor. Cualquier consulta. Estamos en el celular. O el correo electrónico. ¿Qué van a hacer ustedes? Ah. Simplemente van a hacer clic en responder. Ya. O sea. Le hacen. En esta partecita. Donde dice. Responder. Ahí le van a hacer su. Clic. Ya. Con el mouse. Un clic. Ve. Y. Aquí estamos viendo que hoy día. 25 de octubre. A las 3 y 51. Se va a presentar la maestra Domitila. Ricaldi. Se ha presentado la maestra Irma también. El 23. Eh. Anatolia. La maestra Magdalena Albornoz. La maestra Doménica Margarita. Ve. Que ella nos dice que es del Virgen del Carmen de Ambo. La maestra Jenny Margot Ponta. Que es de Manuel Escorza de La Unión. La maestra Berta Bernardina. Que es del Jorge Basade de Ayacucho. Ella es. La maestra Palomino Tarque. Luego está el maestro Francisco Ríos Seferino. Que está laburando en Jacas Grande de Guamalíes. El maestro Santos Walter Santa Cruz. Que está de secundaria de San Pablo de Cajamarca. Ve. Es maestro de Cajamarca. El colega. Este. De Santos. La maestra Carmen Luisa. Es de Chancay. Del Daniel Alcides Carrión. De Chancay. La maestra Banister Abdón. El maestro Banister Abdón. Es de. Del. Del colegio de Malconga. Aquí de Huánuco. El maestro Rosenda López Góngora. Ella es de. No dice de que donde es. Ya. Mil gracias por los buenos cursos virtuales. Que siempre sigan dando muchas gracias. Así poder avanzar bien de los niños. No. No nos ha dicho de donde es. El maestro Julio César Albornoz. El sí nos dice que es de. La provincia y región de Huánuco. La edición de Cáceres 32.086. Luego está Rubí. Está la maestra Linda. Está la maestra Milen. Yuli. Américo Pío Campomanes. Es el primerito que ha respondido. Del 20 de octubre. Él es del Libertador Ramón Castilla. De. Walmich. Del distrito de Churubamba. ¿No? Entonces ya sí han ido contestando los colegas. ¿Y cómo se hace para responder? Ah. Decíamos. Hacemos clic. Donde está el mensaje. Lo que yo les escribo. El foro de bienvenida. Ya. Aquí. Hacemos. Bajamos. Bajamos. Y hacemos clic en. Responder. Ustedes hacen clic en responder. Y se presenta. ¿No? Soy el profesor. Inocente Huaman Astete. Docente. De la especialidad. De matemática. De la institución educativa. Gran unidad. Escolar. Leóncio Prado. De. De. ¿Ve? ¿Y qué más te dice? ¿Qué vas a rellenar? Ah. Dices. De la institucionalidad. La región. Las expectativas del curso. Ah. Ya. La expectativa me falta. ¿No? Y. Deseo. Aprender. A usar el aplicativo Villaplanet con mis estudiantes. ¿Ve? Una vez que he realizado esa presentación. ¿Ve? Ya hemos rellenado el nombre, apellido, de qué especialidad, de qué colegio, de qué región. Entonces simplemente voy a hacer clic en enviar. ¿Ve? Respondemos todo lo que hemos hecho en las actividades. Acá, ¿ve? Hemos respondido. Hemos hecho clic en responder. Y luego acá hacemos clic en enviar. ¿Ve? Esa es la forma de cómo vamos a ir respondiendo a este foro. Y todos los foros son así. ¿Ya? Se hace clic en responder. Se escribes tu comentario. Y luego clic en enviar. ¿No? Entonces de esta manera hacemos clic en enviar. Muy bien. Ya está lo que estamos respondiendo en este foro. ¿Veis? Ya se ha generado mi respuesta. Y esa es la forma de cómo deben ustedes ir respondiendo a las actividades. ¿No? Entonces una vez que hemos respondido el foro. Subimos, subimos a la parte superior. Y luego nuevamente hacemos clic donde dice información general. ¿Ya? Hacemos clic en esa partecita. Para poder regresar a nuestra pantalla principal que estamos haciendo en el curso. ¿No? Entonces hacemos clic en información general. ¿Ve? Una vez que estamos ahí. Luego regresamos nuevamente. ¿Ve? Estamos en información general. Bajamos. Ya hemos respondido el foro. Una vez que hemos respondido el foro. Seguimos bajando. Y aquí está. ¿Ve? Guías de descarga. Dice. Te invitamos a que vayas conociendo el aplicativo ViaPlanet. Aquí está el aplicativo ViaPlanet. Guía para jugar. Ah. Aquí hay una guía para jugar. Aquí hay el manual de la instalación del ViaPlanet. Y también es para Windows y aquí para Android. Y aquí para el celular. ¿Ve? Ahí hay tres descargas. ¿Ve? Entonces, ¿cómo está? Ah. Vamos a curiosear. Ingresamos a la guía. ¿No? Nos abre una nueva ventana. ¿Ve? Y ahí está. Son diez páginas. Para poder ir. ¿Cómo es la guía de jugar este aplicativo? ¿Ve? Entonces, vamos descargando y vamos bajando. Y decimos en qué consiste este aplicativo. ¿No? Y aquí dice. ¿Cómo se juega ViaPlanet? ¿Ve? Acá está antes la información. ¿Qué es ViaPlanet? Es un aplicativo educativo digital con actividades interactivas que se proponen retos y desafíos en matemática y comunicación. Recomendado para los estudiantes de seis hasta los doce años. Ya. Eso es lo recomendable. Pero pueden utilizar, reitero, los alumnos de mayor edad también. ¿No? Incluso nosotros mismos podemos ir haciendo estas actividades. ViaPlanet estimula los sentidos de la audición, visión y el táctil. ¿Ve? A través de esta interacción. Ojo, oído y los dedos. Busca que los estudiantes refuercen sus niveles de aprendizaje en las áreas de matemática y comunicación de acuerdo a su edad. El juego consiste en un viaje interplanetario. ¿Ve? En el mundo paralelo al nuestro. En donde los estudiantes van a enfrentar diversos retos de matemática y comunicación. Los cuales se vuelven más desafiantes cada vez que se vaya subiendo de nivel. ¿Ve? ¿Y cómo se juega el aplicativo? Ah, para jugar el ViaPlanet se debe ir resolviendo una serie de ejercicios que se encuentran agrupados por niveles. Tanto en matemática como en de comunicación. Asimismo cuenta con cinco planetas con diferentes dificultades. ¿Cuáles son los personajes? Ah, está el doctor incógnito. Es el investigador, el científico que explora las galaxias, ¿no? Junto con Andrea y Pedro va a llevar a conocer los planetas. ¿Qué planetas hay? El planeta Tierra, el planeta Flora, fauna, agua y fuego. Esos son los cinco planetas que van a ir descubriendo a través de todos los juegos, ¿no? Tengo una nave que es el Spasmus KR-25, la cual te ayudaría a conocer y explorar todos los planetas. Están los dos niños, Andrea y Pedro. ¿Ve? Andrea dice vive en el Perú y el doctor incógnito le invita a viajar por el espacio. ¿Ve? Me gustan mucho los animales y de eso escribir en Villaplanet existe perros, gatos y son de color verde, ¿no? Y Pedro dice cuando me gradúe del viaje interplanetario de Villaplanet me cambiaré de nombre. Capitán Alfa, dice. Me encanta jugar fútbol, ver películas y viajes en el espacio, ¿no? Y resolver los acertijos. ¿Ve? Entonces hay tres personajes. El doctor incógnito, Andrea y Pedro, ¿ve? Entonces, ¿cómo se hace? Primero se tiene que descargar el aplicativo, ¿no? Entonces, descarga el aplicativo y dice busque el icono. Alguien está ingresando. Ya, el dayer dueño está ingresando. ¿Ve? Christopher también. Bien. Entonces, aquí dice, ¿ve? Una vez que descarga se visualiza el aplicativo y hace doble clic para entrar a Villaplanet. Y luego, ¿ve? El icono de Villaplanet que está ahí también en el celular. ¿Ve? Cuando es con la computadora, en el escritorio. Cuando es con el celular, en la pantalla del celular, ¿no? Entonces, así se va bien en el tablet o el celular, ¿no? El icono de Villaplanet. En el celular también está su manualcito. Hemos visto que está acá, ¿no? La guía para el manual de instalación en Windows. Y el manual para instalación en el celular, ¿no? En cualquier de los dos, lo descargas. Una vez realizada esta descarga, te aparece el icono correspondiente. Alguien está entrando a sala. La maestra Lisbeth Cintia. Bienvenida, maestra. Y luego estamos, ya empieza acá el trabajo, ¿no? Dice, si el trabajo es con estudiantes de tu grado, ir al paso 5. ¿Ya? Pero si usted es docente, primero tienes que registrarte como docente, ¿no? Se hace un clic donde dice, regístrate. ¿Ve? Y luego se llena todos los datos que te piden. ¿Ve? Llenan los casillas con nombre, apellido, el grado que enseñas, el usuario, ¿ya? Se escribe normalmente y el número de tu DNI y una contraseña y haces clic en siguiente, ¿no? Entonces, ahí te sugiere eso, ¿no? Que puedes poner el número de tu DNI y también el correo electrónico, ¿no? Lo que tú deseas ponerte. En este caso te sugiere que sea tu usuario el DNI para que no te olvides, ¿ya? En el aplicativo. Luego de eso, seguimos en el paso 4. Clic en la niña o el niño según el género que tienes, ¿no? Para poder integrar, ingresar y así continúa con el paso 6. ¿Ve? Si eres varón, en el niño. Si eres mujer, en la niña. Y luego clic en entrar. El paso 5 dice, ya pide el usuario y le contraseña al proveedor. Ese ya para el estudiante, ¿ve? Una vez que usted le registre, el estudiante ya va a poner ingresar, ¿no? Y eso se hace en el archivo Excel. Le vamos a dar un usuario al estudiante. Normalmente también es el DNI del usuario. Y la contraseña es del 1 al 6 para que no se equivoque ninguno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La contraseña es para todos, ¿no? Hijo, a ver, ¿cuál es tu DNI? Ese es tu usuario. ¿Cuál es la contraseña? Del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya listo, ¿no? Y nadie se va a olvidar, ¿no? Y si te has olvidado la contraseña, acá hay un ícono donde dice, olvidaste tu contraseña y te va a mandar un correo al correo electrónico, vale la redundancia, ¿no? Y en el paso 6 ya viene, dice, luego escuche la bienvenida del doctor incógnito y para continuar, ¿no? Presiona el cerrar. Ahí te da la bienvenida y empiezas a jugar, ¿no? Entonces ya empiezas por hacer clic donde dice jugar y luego de eso ya empiezan a aparecer los planetas. El primer planeta te aparece así libre. El segundo te aparece con un candadito, ¿ve? Ya, eso los chicos van a ver, los estudiantes van a ver eso, ¿no? Entonces das clic en el planeta Tierra, es el primer planeta que se tiene que explorar y luego inicia el juego, ¿no? Inicia con el inicial A, o sea, el inicio del juego A y empezamos con esa actividad, ¿no? Y empieza aquí a jugar. Dice, debes ir resolviendo una serie de ejercicios que se encuentran agrupados por niveles, tanto en matemáticas como en comunicación, ¿no? Entonces ahí escoges inclusive el área también. Si es de comunicación, habla sobre un, de la construcción de un cometa, ¿ve? Dice, ¿de qué trata el cuento? Ah, cuentas clic sobre lo que está haciendo, ¿no? Está elaborando un cometa, ¿ve? Entonces, y luego de que resuelves, haces clic en siguiente, ¿no? Y el siguiente paso te pregunta, ¿no? Para cerrar el juego, haz clic en el perfil del niño o la niña, ¿no? Y ahí terminas el juego y te vas saliendo, ¿no? Y así también hay sus evaluaciones para ir avanzando, ¿no? Paso a paso todas las actividades, ¿no? Y una vez que terminas de jugar, ya cierras la sesión, ¿no? Y te vas tranquilito ya a descansar, ¿no? Y salir. Cierra la sesión y salir. Esa es la forma de cómo se tiene que ir navegando en el aplicativo. Entonces, por primera vez ustedes, mis estimados colegas, van a registrarse, ¿ve? Regístrate acá, en el paso dos. Ya, una vez que se registra, pasan al paso tres, vas a poner tu nombre y apellido, el grado que enseñas, como usuario le vas a poner tu DNI y la contraseña, usted una contraseña que dominas, que no te debes olvidar, ¿no? Y luego clic en siguiente. De esa forma se registra. Entonces, para ello deben descargar el aplicativo aquí. Hacen clic en el descargar del aplicativo y te sale este mensaje, ¿ve? Ahí está el manual. Cómo se va a ir descargando, ¿ve? La guía del aplicativo, ¿ve? Para ahí puede ir descargando, ¿no? Y aquí está, ¿no? La instalación, cómo se instala, ¿ve? Pasos para la instalación. Paso uno, acceder al aplicativo Villaplanet a la página principal de DucaRed, ¿ve? Una vez que ingresas ahí, vas a descargar los recursos, ¿no? Entonces, luego de eso, sigues en la instalación en Windows, si es para tu computadora o si es para la XO o si no es para el Google Play, también de el celular, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo todo. Te va a pedir este descargar de un instalador adicional, ¿no? Aquí está el descargo de instalación del Villaplanet. Y luego hay un clic más de complemento, ¿ve? Las libretas del Visual Studio 2015. Entonces, sigues toda la secuencia, instalas y ya te sale instalada así el aplicativo, ¿no? Ven el clic en el archivo Villaplanet. Luego pones ejecutar. Te va a preguntar sí o no. Te lo pones en sí. Como cualquier otro programa que instalas, ¿no? Siguiente, 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 siguiente. Y activas el check para que puedas ir jugando, ¿no? Clica en siguiente, siguiente. Y después terminas con instalar, ¿no? Y hay un periodito de tiempo que te va a decir para instalar. Y haz clic en finalizar, ¿no? De esa manera ya tienes ella en la interfaz, ¿no? Y te aparece acá. Juego en línea o ingresa al aplicativo, ¿no? Entonces, de eso ya simplemente para poder ir trabajando. Dice algunas, este, algunas PCs de Windows 7 van a necesitar una librería del Visual Studio 2015. Profe, no me instala, no me instala. Entonces, descargamos este Visual y hacemos doble clic ahí también, ¿no? Para poder instalar, si es que te solicita. Y luego pones acepto e instalar. Este icono te va a salir, ¿no? Para que puedas ir trabajándolo, ¿no? Y luego ya, ahí está ya el aplicativo para poder ir trabajando. Y con el aplicativo VidaPlanet y empiezas a ejecutar, ¿no? Todos los juegos. Y de esa manera ella se empieza a utilizar. Y si es para el celular, acá también está el manual para la instalación en el celular, ¿ve? Hacemos clic ahí y nos aparece la instalación para el celular. Igualito, ¿no? Hacemos clic en el Play Store. Ahí en el celular que tenemos nosotros. Y en ese Play Store, fíjense, ¿ve? Es el icono que se tiene en el celular. Luego de eso, buscamos el VidaPlanet. ¿Ve? Una vez que nos busques el VidaPlanet, sale este icono. Primer icono de VidaPlanet. Y luego hacemos clic en eso. ¿Ven? El primer icono que se nos sale. Que está en la flechita. Luego de eso, ya ponemos clic en instalar. Igual como instalamos cualquier aplicativo en nuestro celular. Igualito, ¿no? Te dice aceptar. Aceptamos clic ahí. Y luego se dice ya instalar, ¿no? Entonces, se empieza a instalar. Está descargando, descargando. Y se empieza a instalar. Y en tu celular aparece ya el icono de VidaPlanet. Y luego de eso, haces clic ahí y empiezas a jugar. Igual que ya con los otros juegos que vas trabajando. Entonces, eso está en la unidad de información. ¿Ve? Entonces, ahí están las guías correspondientes para poder ir trabajando, ¿no? Entonces, alguien más ya ha escrito. ¿Ve? El mensaje mientras estamos acá. Vamos a ver quién es el que ha escrito las actividades. El maestro Eduardo Hadam Pabaya ha escrito ahorita, ¿ve? ¿Ya? De Buenos Aires, del distrito de Churuamba. Muy bien, maestro Eduardo. Y también está Zaire Espinosa, que ha escrito también, ¿no? Ella es docente de 32-140 de AMBO. Muchas, muy bien. Muchas gracias, maestro. Ya estamos accediendo a las actividades, ¿no? Entonces, ahí terminamos con la unidad sobre lo que se refiere a la información general, ¿ve? Esa es toda la información del curso, ¿ya? Para poder ir navegando y explorando en qué consiste, qué temas vamos a tratar. Una vez culminado con la unidad 1, pasa, perdón, con la información general, pasamos a la unidad 1, ¿ve? Listo, ahí está la, el aplicativo, ¿ya ve? Unidad 1, ¿qué es? Empieza la gamificación, dice, estimados alumnos, en esta primera unidad abordaremos el siguiente tema, gamificación. Donde se aprenderá el uso de las tecnologías en el contexto educativo. Para comenzar, por favor, haz clic en enlace correspondiente a la unidad 1, Storyline, donde encontrará los contenidos. ¿Y cuáles son los contenidos que se va a trabajar? Ah, dice, ve, el juego en la clase, la gamificación, por qué jugamos, motivación y tiempo, y docente, estratega. Entonces, seguimos bajando, y acá está la unidad 1, ¿no? Esa tremenda imagen, y luego acá abajito dice, ingresa aquí para explorar la unidad 1. Bueno, ve, vamos a hacer clic ahí, ¿qué más existe acá? Hay un material de lectura, gamificar una propuesta docente y el potencial de la gamificación, ¿no? Dos textos que van a decir que se debe leer, y luego hay un foro, ve, el foro de discusión, vamos a ver cuántos han respondido a este foro, hasta ahorita hay 7 mensajes que no lo he leído toda la mañana, luego, ve, y luego de esto, hay un control de lectura. Este control de lectura es el examen, ¿ve? Ese control de lectura, la primera unidad, hay 10 preguntas con lo que se han leído, para eso tienen que leer estos dos textos, gamificar una propuesta y el potencial de la gamificación, ¿ve? Aquí te dice, gamificar la propuesta y el potencial de la gamificación. Lo lees, una vez que has leído, vas a tener tres intentos para poder resolver el examen. La primera, fallaste, no importa, la segunda es la recuperación y hay la recuperación de la recuperación también, ¿no? Entonces, y se pone la nota más alta. Si en el primer examen ha sacado 12, en el segundo examen ha sacado 8 y en el tercer examen ha sacado 20, vale el 20. O al revés, ¿no? Si el primer examen ha sacado 18, el segundo te ha sacado 14, el tercero te ha sacado 8, vale el 18. La nota más alta es que va a registrarte en la plataforma, ¿no? Entonces, ¿cómo se accede? Ah, se hace clic en evaluación, acá, ¿ve? Se hace clic ahí, hacemos clic ahí para el control de lectura, pero no nos ve, dices, tienes tres intentos, ¿ya? Y eso termina el 11 de diciembre, ¿ya? Hasta ahí va a estar cerrado, se va a estar abierto el examen, ¿ve? Entonces, es cuando empiezas a intentar resolver el cuestionario, ya te toma el primer intento, ¿no? Entonces, vas a tener tres intentos para realizar. Entonces, pero para eso tienes que leer, ¿qué vas a leer? Estos dos temas, gamificar una propuesta de diseño del estudiante, la propuesta para el docente, ¿ve? Descargas, ¿ve? Y ahí está la descarga para poder ir trabajando, ¿ve? Es una lectura de dos páginas, ¿ve? Un texto de dos páginas, haces clic en la descarga Y luego también vas a ir leyendo el otro tema, que es sobre el potencial de la gamificación, ¿no? Haces clic ahí, y luego de eso, haces clic en el potencial de la gamificación y te sale el contenido, ¿no? En este caso, aquí sí hay nueve páginas para poder ir leyendo, 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 todo lo que es, ¿no? El potencial de la gamificación, ¿no? Entonces, son nueve páginas, la descripción de los videojuegos, sobre qué es la gamificación y todos los demás contenidos, ¿no? Vamos viendo, estamos ingresando más colegas Ya, ahí está Y entonces, una vez que se ha hecho eso, ya se empieza a dar el examen, ¿no? Para poder ir dando el examen Entonces, pero previo a eso, en la parte superior, nos hemos percatado, existe una tremenda imagen, ¿no? La unidad 1, gamificación y uso de tecnologías Ah, para acceder a ello, hacemos clic donde se ingresa aquí Ya, ingresa aquí, está ingresando alguien más, la maestra Judith Elay, Jorge Venancio Bien, maestra Y acá tenemos, hacemos clic aquí, ¿no? Ingrese para explorar la unidad 1 Hacemos clic ahí, y te aparece este mensaje Ya dice, ingrese aquí para explorar la unidad 1, Storyline Dice entrar, ¿ve? Entonces, vamos a hacer clic en esa partecita donde dice entrar, ¿no? Para poder ir trabajando ahí en estas actividades, ¿ve? Entonces, hacemos clic en entrar, ¿ve? Y te sale una nueva ventana donde vas a ir ya explorando, explorando y explorando todas las diapositivas, ¿ve? Y es un pequeño videíto que les va a salir Para poder ir trabajando Ah, y acá lo ponen, lo maximizan, ¿ya? En esta parte, en la parte superior, está el cuadradito Acá lo maximizan Ahí, o sea, lo van a poner, lo van a poner grandecito En este cuadradito van a hacer clic, ¿ya? Entonces, hacemos clic en el cuadradito Ya se maximiza, ¿ve? Y aquí hay unas 23 diapositivas Fíjense, acá está, ¿ve? Son 23 diapositivas ¿Ve? Ahí está Esas 23 diapositivas vamos a ir explorando uno por uno ¿Se abre automáticamente? En algunos casos sí En algunos casos no se abre automáticamente ¿Por qué? Porque tienes que esperar a que termines de leer ¿Ve? Por ejemplo, aquí está hablando el maestro, ¿no? Dice, entendiendo todas las actividades Y va uniendo Sí, son niños, quieren jugar todo el tiempo, dice, ¿no? Entonces, exacto Si no están jugando, están pensando en lo que llega a la hora de recreo ¿Ya? Entonces, dice, ¿qué podemos hacer? ¿Ve? Y te salen todas las actividades, ¿no? De lo que están trabajando los estudiantes Dice, amigos, no se preocupen ¿Han escuchado de la gamificación? De habla el señor, ¿no? Entonces acá dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Mi colega y yo les contaremos ¿Qué es la gamificación? Y cómo pueden aplicar en la clase de herramientas ¿Ve? Y cuando aparece este ícono Este mensajito Fíjense acá ¿Ve? Al clic aquí para Recién van a poder avanzar Si no aparece ese mensaje Este mensaje de acá No van a poder avanzar la diapositiva Significa que no han hecho todas las actividades ¿Ve? Entonces aparece acá Recién hacemos clic aquí ¿Ve? Para avanzar ¿Ya? ¿Ve? Y ahí recién aparecemos con ese mensaje ¿Ve? Listo Dice Antes de continuar Conoce las funciones de cada botón Pasando el mouse Sobre cada uno de los De los De los luego, ¿no? Y luego revisamos en continuar ¿Ve? Aquí está Dice Aquí podrás revisar Tu avance en el material Estamos de 1 de 23 ¿Aca qué dice? Ah Aquí podrás Retroceder Sobre el contenido ¿Ve? Acá podrás hacer una pausa Sobre el contenido Aquí podrás avanzar Sobre el contenido Y aquí podrás Revisar el texto Lo que escucharás En audio ¿Ve? Aquí se hace también El texto Se convierte en audio ¿Ve? Entonces Escuchas, ¿no? Tranquilamente De manera continua Hacemos clic en continuar Y Ahí está ¿Ve? Así es ¿Ve? Con tu ayuda Lograremos que Patricio y Máximo Conozcan el punto De la gamificación Y lo apliquen A través de la herramienta Villa Planet ¿Estás listo? Ve Claro que sí Dice ¿Por dónde comenzamos? Mira, ve Tienes que hacer un clic acá Si no, no se activa aquí ¿Ve? Hacemos un clic ahí Para poder Nos ir activando En las actividades Y Trabajamos en esa Ya Dice acá Haz clic para continuar aquí ¿Ve? Recién Avanzamos Para hacer clic ahí Unidad Gamificación Y uso de tecnologías Y te aparece Ya estamos en la Tercera diapositiva ¿Ve? Dice En esta unidad Vamos a aprender Sobre el uso De las tecnologías En el contexto activo ¿No? Temas El juego de la clase La gamificación Por qué jugamos Motivación al tiempo Docente estratega Y un reto uno ¿Ve? Y aparece clic para continuar Ah, significa que sí Puede avanzar ¿Ve? Listo Y voy avanzando ¿Ve? El juego en la clase Dice Y dice acá ¿Qué crees que sucedería Si se incluye El juego en el aula? Escribe tus ideas En este recuadro Antes de continuar Ah, escribe ¿No? ¿Qué sucede Si es que se incluye El juego en el aula? Colegas A ver, alguien me dice Una respuesta Una pequeña Una pequeña aporte ¿Qué sucede? ¿Qué escribirían Ustedes ahí? ¿Alguien me dice ¿Qué escribiríamos? Profesor Dime En cuanto a lo que Se sucedería Es que hay más motivación Más dinamismo En el desarrollo De la clase A ver Habría Mayor Motivación Y Dinamismo En la clase Muy bien Entonces el niño Que su mundo Es jugar Y si le metemos Juego en la clase Entonces va a haber Más motivación Más dinamismo Entonces vamos orientando También el uso correcto ¿No? Ya está ahí Perfecto Y luego ahora sí Decimos Clic en siguiente ¿Ve? Clic en siguiente Ya estamos en la diapositiva 5 Dice El juego Puede justificarse Pedagógicamente Si Dice Haz clic en el recuadro ¿Ve? En cada recuadro Y no te aparece acá Siguiente ¿No? Vas haciendo clic acá ¿Ve? Ya Uno Dice El juego puede justificarse Pedagógicamente Si los contenidos Son adaptados A los logros de aprendizaje ¿Ve? Primera Primera cápita Segunda cápita Si es que Promueve la interacción Ahí se justifica Pedagógicamente El juego Otro Si es que permite Acceder a medallas O ganarse puntaje Hay motivación También ¿Ve? Cuando existe juego Se justifica pedagógicamente Y por último Si es que Él Se genera una competencia Que anime a los estudiantes A participar de las actividades ¿Ve? Entonces con estas cuatro Justificaciones Se puede decir Que el juego Si existe Una justificación pedagógica ¿Ve? Cuando los contenidos Son adaptados Para el logro de aprendizaje Cuando promueve interacción Cuando permite acceder a medallas O ganar puntaje O cuando genera competencias Que animan a los estudiantes A participar de las actividades Y como acá dice Continuamos con el click ¿Ve? Y listo Y seguimos avanzando ¿Ve? Los estudiantes Se encuentren Conjugando con algún aplicativo O software Propuestos por el docente Ya que esta actividad Asegurará una experiencia significativa En cada uno de los estudiantes Y acá hay una flechita ¿Ve? No se aparece nada Todavía mira Acá hay una flechita ¿Ve? Y cuando aparece esta flechita Ah significa que puede ser siguiente Si no No puede avanzar ¿Ve? No aparece nada acá No aparece Entonces Clica en siguiente ¿Ve? Y acá dice que el juego Es la principal actividad A través del cual el niño Lleva su vida Durante los primeros años de edad Todo es juego para ellos ¿No? Y siguiente ¿Ve? La ludificación de la educación Es la tendencia a fusionar El aprendizaje Con la lógica de los videojuegos Muchas innovaciones Están beneficiándose En el potencial activo De los juegos Para traducirlos En el mundo educativo ¿No? 50 innovaciones educativas En América Latina De Brando Interamericano De desarrollo Del Banco Interamericano De desarrollo De decir Entonces Eso es lo que se justifica ¿No? Y aparece Clica en la Continuamos En la siguiente ¿Ve? ¿Y qué es gamificación? Te empieza a hablar aquí ya De qué consiste la O qué es la gamificación ¿No? Estamos en la unidad 7 Acá dice ¿No? Seleccione la respuesta correcta Que consideres correcta ¿Qué es gamificación? Ah Tenemos aquí ¿Ven? 4 dice Usar videojuegos En la clase Cuando los estudiantes Se encuentran desmotivados O todas son correctas O llevar elementos del juego A contextos diferentes O la capacidad del docente Para mantener entretenidos A los estudiantes en clase ¿Qué será la gamificación? ¿Cuál de las 4 alternativas Debe ser? ¿Alguien me dice? ¿Me ayuda? A ver ¿Cuál es la respuesta correcta? Me dicen ustedes ¿Será usar videojuegos En la clase Cuando los estudiantes Estén desmotivados? ¿Será llevar elementos del juego A contextos diferentes? ¿O será la capacidad del docente Para mantener entretenidos A los estudiantes en clase? ¿O será que todos son correctas? Auxilio Ayúdenme Ahí está Analícenlo Analícenlo Vamos Vamos ¿Cuál de los estudiantes? ¿Sompleme? ¿Sompleme? ¿Rápido? ¿O no más? Profesor Inocente Es la primera alternativa Ya Acá me dice Que es la primera alternativa ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Otro? Otra más Muy bien Ya van dos Otro ¿Qué más? Ya Hasta aquí Hay dos Dos respuestas Que me han dicho Todos son correctas Para mí Ah Uno dice Todos son correctas Hay otra Tendencia A ver ¿Quién más da más? ¿Quién me da más? Maestro Inocente Todos son correctos Ah Otro Ya Todos son correctos Otro ¿Quién más me dice? También También Otro Ya estamos ganando Tres a dos También maestro Todos son correctos Muy bien Escuchamos una voz femenina Todos son correctas ¿Alguien más? A ver ¿Cuánto estamos en sala? A ver En sala estamos Veintiuno De los veintiuno Dice ¿Cuáles son Las respuestas En este caso? Vamos ¿Ya? Entonces Por mayoría Vamos a decir Que todas son Correctas ¿Ya? Listo Y acá hacemos Clic en responder ¿Ya? Clic en responder Clic ¡Oh! Respuesta incorrecta Ya Otro ¿Quién más? Habían dicho De acá Usar videojuego En clase Cuando los estudiantes Se encuentran desmotivados ¿Será eso? O llevar los elementos Del juego A contextos diferentes O la capacidad De docentes Para mantener Entretenidos A los estudiantes En clase ¿Cuál será? La primera alternativa Profesor Ya La primera alternativa Me dice ¿Ya? Y alguien me dice Llevar los elementos Del juego A contextos diferentes O la capacidad De docentes Para mantener Entretenidos A los estudiantes En clase ¿Qué me dicen? Mira Ya hemos perdido Una alternativa Una opción Ya Ya Vamos a hacerle caso ¿Ya? A ver Vamos a hacerle caso ¿Qué nos sale? ¿Qué te dice? ¡Oh! Respuesta incorrecta ¿Cuál será entonces? Vamos a regresar Vamos a regresar ¿Cuál será la respuesta En todo caso? En esta En esta En esta pregunta ¿Cuál de ellos? La tercera La tercera No En este caso Ya las terceras Todas son correctas Se cambia A ver No, no Pues El docente Para mantener Entretenidos A los estudiantes De clase ¿Será? ¿Qué me dicen? ¿Qué es gamificación? O sea ¿Qué es jugar? Llevar elementos del juego A contextos diferentes Aquí dice Llevar elementos del juego A contextos diferentes ¿Qué me dicen? ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Ya sí? Ya, muy bien ¿Alguien dice lo contrario? Ya, dos hemos hecho mala Esta vez ya no nos debemos equivocar Sí, la última La cuarta Ya Llevar elementos del juego A contextos diferentes ¿No? Entonces el juego Dice Puede ir a otras situaciones A otras Imaginativamente Inclusiva ¿No? Muy bien Este profesor Es que El docente Para mantener entretenidos A los estudiantes Porque el juego Nos entretiene Ah, ya Muy bien Acá hay un voto Acá hay un voto Pero acá hay mayoría Acá hay mayoría Dice Vamos a hacerle caso A las chicas Y esta vez Hay que dejar de lado A la opinión de los varones Por los varones Nos hemos equivocado Vamos a ver ¿Qué dicen las chicas? Vamos a ver Responder Sí Respuesta correcta Muy buen trabajo ¿Ve? Entonces La gamificación Es llevar los juegos A contextos Diferentes Como en este caso El aplicativo Villaplanet ¿A qué contexto te lleva? Vamos a ir a jugar Con los planetas ¿Ve? Va a haber actividades Que van a ir avanzando Avanzando Pero dice Estamos en el planeta tierra En el planeta fuego Estamos imaginándonos ¿Ve? Que van a ir por ese mundo Igual que los otros juegos ¿No? El Nintendo El Scratch No sé qué otros juegos Más ahí Los chicos están en ese plan ¿No? Entretenidos ¿Por qué? Porque están Imaginándose Ideándose En otras situaciones En otras situaciones En otros contextos reales ¿Ve? Imaginares inclusive Bien Y aquí está un videito Dice características Las diferencias Y las diferencias De gamificación Y del aprendizaje ¿No? Vamos a ver Mira ¿Qué es gamificación? ¿Ve? Dice Incorpora elementos De los videojuegos Y los aplica En los entornos No lúdicos Con esta casa ¿No? Características ¿Ve? Dice Una barra de progreso Indica al participante Su evaluación En la parte De su capacitación ¿Ve? Entonces ahí Siempre, siempre En todas las actividades Vamos viendo Que existe Esta actividad ¿No? De las características Que va a haber ¿No? En todo juego Hay medallas ¿Ve? Hay logros ¿Ve? ¿Y por qué se dice Aprendizaje basado En el juego? Porque los juegos Sirven para mejorar Nuestras actividades ¿No? Los juegos dicen Para mejorar Experiencia Y aprendizaje Y así El alumno puede aprender Una habilidad O conocimiento específico Para eso es el juego ¿Ve? ¿Cuáles son las características? Ah Las características Dice Fortalece El aprender en línea Porque permite Adquirir nuevos conocimientos Habilidades Cobra ese riesgo De perder al participar Porque también Hay contenidos Diseñados para Encajar en el juego ¿No? Ahí dice Cuando ya te vas perdiendo Ah Perdiste ¿No? Entonces te motiva más A seguir practicando Y jugando En estos casos ¿No? Entonces ahí Es importante Para este El aprendizaje ¿No? Dice ¿Y el veredicto? ¿Cuál es el veredicto final? Ah El veredicto No importa Si usas un juego Para enseñar algo específico Si gamificas Un proceso de aprendizaje Lo que importa Es que obtengas Buenos resultados ¿Ve? Y ahí vemos Un niño saltando La garoche Queriendo obtener El premio final ¿No? Entonces El juego es para eso ¿No? ¿Quieres saber más? En la descripción del video Encontrarás un enlace Hacia nuestro blog Entonces Y eso está en el video ¿No? Y ahí está Es un video de México Y estamos Para poder ir trabajando En esa parte ¿No? Entonces Ahí podemos ir encontrando En el YouTube También este videito Clic para continuar Cuando hayas terminado De ver el video ¿Ve? No se olviden Si es que no termines De ver el video No vas a poder avanzar Tienes que terminar De ver el video Siguiente Nos vamos ahí Dice Que esa gamificación Algunas definiciones ¿Ve? Dice Clic En cada recuadro ¿Ve? Si no No puedes avanzar ¿Ve? Aún hago clic Clic acá No puede avanzar Dice Pensamiento del jugador Mecanismos Estética El uso del pensamiento Y elementos del juego ¿Ve? Entonces el pensamiento Del jugador ¿Qué dice? Ah Es el proceso Relacionado con el pensamiento Del jugador Y las técnicas del juego Para atraer a los usuarios Y resolver el problema ¿No? Entonces ¿Cuál es el pensamiento del jugador? Ah ¿Cómo atraigo? ¿Cómo voy a ¿Qué técnica voy a tener para jugar? Y cómo atraigo a los usuarios ¿No? Y cómo resuelvo mis problemas Para poder avanzar En las bases Que se va poniendo Mecanismos de estética Y uso del pensamiento Ahí se va a utilizar Mecanismos Y la estética Y uso del pensamiento Para atraer a las personas Incitar a la acción Y promover el aprendizaje Y resolver problemas ¿Ve? Entonces todo juego Tiene que ser atrayente Hacia los demás Si le pones un juego Muy monótono Y nadie entra ¿No? Y finalmente ¿Cuáles son los elementos del juego? Dice Llevar elementos del juego A contextos diferentes Ahí lo que era La respuesta anterior ¿No? Tales como la educación Salud Áreas sociales El marketing Fíjense Para poder avanzar Tiene que estar con su check ¿Ve? El check El check Y el check ¿Ve? Si no No aparece Ahora si ya apareció ¿Ve? Ya apareció Puedo avanzar Dice Haz clic En cada uno De los números ¿Ve? Empezamos con el 1 Haz clic acá Dice Acumulación de puntos ¿Ya? No te olvides 2 Existe Escalar niveles Avanzar Paso a paso Recibir recompensa Es como si Cada vez que pasas Obtienes 100 puntos Tienes un bono Otros 100 puntos Otro bono ¿No? Entonces Se recibe recompensa Dice Se clasifican los usuarios Si hay un usuario 1 Un usuario 2 Si van a jugar entre varios ¿No? 5 Hay sentido de competencia ¿Quién va ganando? ¿Quién va avanzando? 6 Tener una misión ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu meta? Y finalmente Ser parte De una historia Todo juego Tiene una historia ¿No? Una trayectoria ¿Ve? Y hacemos clic en todos Aparece clic en continuar ¿Ve? De esa manera Vamos a ir avanzando Avanzando Diapositiva Por diapositiva Ahora dice Consideran todo revisado Tómate unos minutos Para construir Tu propia definición De gamificación ¿Qué es gamificación? Gamificación Con tus propias palabras ¿Ya? ¿Qué es gamificación? ¿Qué es jugar? ¿Qué podemos decir ahí? A ver Ayúdame Soplenme Soplenme Así Vamos Pero con ideas Ya Capacidad De interactuar Con los Con otras personas Con otras personas Muy Vamos Corrigir No te preocupes Aprendemos Jugando Ya Para aprender Jugando De manera Entretenida En situaciones ¿Qué era? ¿Qué situaciones era? En la voz No Antes había el concepto ¿Te recuerdas? En situaciones La pregunta Situaciones diferentes Contextos Claro En situaciones De diferentes Contextos Y bueno Es mi concepto Es mi parecer Listo Clic en siguiente Ya está Y ahora te viene Que es la gamificación Y los Usos Estrategias Dice En conclusión La gamificación En las escuelas Impulsará ¿Qué cosa? Una nueva forma De aprender Involucrando los sentidos Y permitirá aprender Significativamente ¿No? En todos los diferentes Contextos Ahí te vas a concentrar También ¿Ve? Clic para continuar Muy bien Vamos avanzando ¿Ve? ¿Y por qué jugamos? La gran pregunta ¿No? ¿Ve? Hay tres alternativas Dice Por competencia Por diversión O por ser primero En la estadística ¿Ve? Ahí vamos a ver ¿Qué dice por competencia? Dice Todas son correctas Pues existen Distintas razones Por las que jugamos A través del juego Conseguimos también Concentrarnos Y aprender En el continuo Ah mira ¿Ve? O por diversión También Porque a través del juego Conseguimos concentrar Y aprender Todo el contenido O también Para ser los primeros En la estadística ¿No? Yo estoy en el primer lugar Yo termino el segundo Yo termino el tercero ¿Ve? Vamos viendo así Yo he ganado Dice ¿No? Entonces ¿Por qué jugamos? Por competencia También jugamos por diversión O por ser primeros ¿No? En el cuadro de méritos Y dice Los juegos Tienen algunos De estos elementos ¿Cómo? Ah mira ¿Qué será de acá? Haz clic en cada icono Dice Acá ¿Qué te da el juego? A ver Vamos escribiendo Antes de descubrirlo ¿Qué te da el juego? ¿Ve? Hay uno Dos Tres Cuatro Hacemos clic acá Ah dice El juego te da Puntaje ¿Ve? Todos los juegos Tienen puntaje Luego ¿Qué más? El juego te da Premiación ¿Ve? Sea un insignia Medalla Copa Lo que sea Pero ahí te da una premiación Luego Dice Otro Te da niveles Primer nivel Pasa al segundo nivel Pasa al tercer nivel Vas avanzando No los juegos Y la secuencia De cada grado Dificultad Y por último Te da Los desafíos Los retos Que vas a enfrentar ¿Ve? Entonces tiene un término medio La dificultad Vas avanzando Cada vez que avanza Se hace más complicado Más complicado Más complicado ¿Ve? Entonces más bien Hay el logro de tu aprendizaje Que vas teniendo Y de eso se trata El jueguito ¿No? Del aplicativo Y de plan Empieza con ejercicios Bien básicos Y luego vas complicando Y avanzando La naturaleza de los estudiantes Es jugar y competir entre ellos Esto se utiliza a favor En la clase Para aprender contenidos seleccionados Y aplicarlos a la vida real O en una situación Significativa Todos los elementos Revisados Harán una sesión De aprendizaje Más entretenida Y divertida Ya está Clic para continuar ¿Ve? Dice motivación Y tiempo Ya dice ¿Por qué es necesario Considerar estos elementos? Dice Motivación Y tiempo Dice Arrastre el concepto Según corresponda Dice Esta experiencia Ponen en juego Habilidades propias Y nuevas Del estudiante Que desafían Su conocimiento Y generan Un reforzamiento Siendo muy beneficioso En su aprendizaje Finalmente El estudiante Alcanza Un nivel máximo Generando autoestima Y buen ánimo ¿Qué será? ¿Será motivación O será tiempo? El segundo dice Es importante Decir un tiempo específico De acuerdo con la magnitud Del aprendizaje Que se quiere lograr La exageración En el tiempo Podría provocar Otras variables No deseadas Para el aprendizaje En este caso Podría hacerse Una ludopatía ¿No? Hacer un adicto Al juego también Entonces hay que ir Dosificando Motivación ¿Va arriba O va abajo? Tiempo ¿Va arriba O va abajo? Vamos ¿Dónde lo ubico? Con el mouse Arrastra ¿Ve? Le voy ubicando ¿Dónde le pongo? ¿Arriba? ¿Abajo? Arriba Muy bien ¿Y tiempo? Abajo Muy bien ¿Ve? Ya listo ¿Y responder? ¡Correcto! Muy buen trabajo Me dice Respuesta correcta Perfecto Y vamos avanzando Entonces Ahora dice El docente Estratega Ah Muy bien El docente Era un estratega También ¿Ve? Parte de la De la clarificación Dice Haz clic En cada En cada tipo De docente Hay un docente Impositivo Y hay un docente Mediador de aprendizaje Vamos viendo primero Con el docente Impositivo ¿Ve? Dice El docente Es el sabio Copia el contenido De la pizarra Y lleva la clase Al pie de la letra Y pobre al alumno Y pobre al alumno Que se mueva Lo jalo Lo pongo Un punto menos ¿Ve? O como estamos En la virtualidad Pobre al alumno Que activa su audio Porque si no Me hace muy Y me interrumpe Dice ¿No? Entonces A mí me gustaría Medir que activen su audio Y participe El docente Mediador de aprendizaje Dice Es el guía Acompaña el proceso De aprendizaje Soluciona el problema Donde el proceso De interacción Y conoce los niveles Y puntos Alcanzados por el estudiante ¿Ve? Entonces Es el docente Que va a mediar El aprendizaje Esto ya En cierta forma Nosotros ya Hemos dejado De lado ¿No? Y el docente Ya no es el sabio Ya no es el que Copia la pizarra Y ya no lleva La clase Al pie de la letra ¿No? En cambio El docente Es el que acompaña El que soluciona problemas Y el que conoce Todos los niveles Y puntos Alcanzados por el estudiante ¿Ve? Entonces Vamos Nosotros enfocándonos En el docente Mediador Entonces Siguiente Avanzamos El docente Estratega Debe ser capaz De causar Lo aprendido En el entorno De juego Y volcarlo De diferentes contextos Lo tienes que volcar A una situación práctica Y una situación real ¿No? ¿Para qué te sirve El juego? Siguiente Reto 1 Ah mira Ahora viene el reto ¿Estás listo? Clic en el botón siguiente Para continuar Ya Clic para continuar Acá el botón siguiente Vamos con el clic Muy bien Tenemos 1, 2, 3, 4 5 diamantes ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Acá tenemos 1, 2, 3, 4 5 diamantes Este primer reto Debemos ir contestando Las preguntas ¿Ya? A ver Vamos entonces Ahora sí Primero vamos A leer Dice ¿Qué es la gamificación? ¿Es aplicar El pensamiento Del juego Y las técnicas Del juego Como estrategia Para confundir A los estudiantes Y llamar Su atención A la clase? ¿Es incluir Videojuegos En la enseñanza De temas educativos Para mantener Tener la atención De los estudiantes Y evitar Bajas calificaciones O llevar elementos Del juego A contextos Diferentes Para iniciar La acción Promover El aprendizaje Y resolver problemas ¿Cuál de los tres Será? La tercera Ya la tercera Me dice uno ¿Qué más? A ver La tercera Tercera ¿Qué más? Una voz femenina La primera Segunda O tercera ¿Cuál de ellas? La tercera Ya está muy bien La tercera Le hay que hacer caso A la tercera Vamos Y dice Responder Pero falta marcar Hay que marcar Ahora si Le marcamos Recién Responder Listo Correcta Muy bien Y se nos pone Rojito El primer El primer Diamante Dice Según lo aprendido ¿Cuál de los De estos elementos De los videojuegos Puede ser llevado A la educación? Capacidad De mantener La atención Por más de una hora Las gráficas En educación 3D O el sentido De competencia ¿Cuál de los tres Será la respuesta Correcta? Dice ¿Cuál de estos elementos De los videojuegos Pueden ser llevados A la educación? Me van diciendo ¿Cuál de ellos Le ponemos? Primera Segunda O tercera El sentido De competencia Profesor Ya acá me di Sentir competencia ¿Qué más? El gráfico Ah gráficas En animación 3D Ya hay una voz Femeníquese Gráficas En 3D La tercera Vamos con la tercera Alguien más Muy bien Una voz muy seria La tercera Vamos a hacerle caso A la tercera Ya Dice Responder Porque dice El sentido De los elementos En la educación Es que debe tener Un sentido De competencia A ver Vamos a ver Respuesta correcta Dice Entre otros elementos Se encuentran también Los niveles Los puntos La historia Recuerden que hemos hablado De ese tema Hay los niveles Hay también los puntos Y hay la historia En este caso Vamos viendo que es El sentido de competencia Para eso es el juego Para competir Ya vamos con dos Dice Selecciona El concepto Que corresponde A la siguiente definición Otorga un elemento Que refuerza Positivamente La actitud Del estudiante Refuerza Positivamente La actitud Del estudiante ¿Cuál? ¿Niveles? ¿Desafío? ¿O premiación? ¿Cuál refuerza El estudiante? Desafíos Ya Desafíos Dice Es el que Refuerza Positivamente La actitud Del estudiante Otra vez ¿Qué me dice? ¿Cuál será Un refuerzo? ¿Serán niveles? Apremiación 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 Me dice acá Otro colega Vamos ¿Qué más? Nada más ¿Quién da más? Desafío Otro Dos desafíos ¿Qué nos dice La voz femenina? Premiación Dice la voz femenina Otro ¿Quién más? Estamos Empates Otorgar un elemento Que refuerza Positivamente La actitud Del estudiante El estudiante Refuerza Positivamente La actitud Del estudiante ¿Cuál será Eso? Premiación Maestro Premiación Dice Otra voz femenina Ya va ganando Tres a dos Vamos a hacerle Casa a la última Maestra ¿Ya? Premiación Dice Es lo que va a reforzar Positivamente La actitud Del estudiante A ver Exacto Dice Puede tratarse De insignias Medallas Y copas Eso le refuerza ¿No? Bravo Es un refuerzo Positivo ¿Ve? Entonces Y cuando está mal La respuesta Mal Ah También Refuerza negativamente ¿No? Dice Ah Me has hecho mal Listo Ahora otra acá Marca la afirmación Correcta Respuesta A la motivación Y el tiempo En la gamificación Recuerda que hemos dicho Arribito Arribito Abajito Abajito ¿Cuál es la motivación Y el tiempo? ¿Ya? Dice El proceso de gamificación Debe promover Que el estudiante Alcance un nivel máximo De autoestima E independencia Del tiempo Que tome Es importante Que el proceso De desafíe El conocimiento Del estudiante Evitando la duración Del mismo Genere variables Que no Variables no deseables Para el aprendizaje O se busca lograr Un desarrollo mínimo De las capacidades Del estudiante En un corto tiempo ¿Cuál de los tres Será la afirmación Correcta Respecto a la motivación Y el tiempo En la gamificación A ver Concéntrase La primera proposición Profesor Ya Vamos con la primera proposición ¿Quién dice otro? A ver ¿O están de acuerdo? Una voz femenina Hasta ahora Hemos ganado Los tres puntos Estamos yendo bien ¿Cuál será? ¿Cuál será? Dice la afirmación correcta Respecto a la motivación Y el tiempo En la gamificación Dice Que la duración Que la duración del mismo Genere variables No deseables Para el aprendizaje Y último Se busca lograr Un desarrollo mínimo De las capacidades Acá No Pues descartado De ley Descartado Acá Responder Respuesta incorrecta Porque dice Hay que tener cuidado Que la duración del proceso No genere variables No deseables En el aprendizaje Recuerden con lo que les decía Cuando estás demasiado tiempo También en el juego Puede pasar la ludopatía O hacerte adicto al juego ¿No? Entonces ¿Cuál era la respuesta? Que es importante Que el proceso Desafíe el conocimiento Del estudiante Evitando que la duración Del mismo Genere variables No deseables Para el aprendizaje ¿Ve? Entonces ya Uno nos hemos equivocado No importa Porque dice acá De cuatro Puede valer De los cinco Pues tienes que hacer cuatro Dice ¿Cuál de las siguientes Es una característica Del docente Mediador de aprendizaje Acá si no No nos debemos equivocar ¿Conoce el proceso De aprendizaje Diferenciado De los estudiantes? ¿Maneja su clase Al pie de la letra? ¿O considera A los estudiantes iguales? ¿Cuál es la respuesta acá? El aprendizaje Diferenciado El aprendizaje Diferenciado De los estudiantes Otro ¿Alguien más? ¿Alguien más me dice algo? También la primera Maestro También la primera No creo que el estudiante Ya el docente Maneje su clase Al pie de la letra ¿No? Entonces ya está descartado ¿Y considera A todos iguales? No Descartado ¿No? Entonces vamos a hacerle caso A las dos voces Dice Debe Ah ya Pero falta marcar Falta marcar Vamos haciendo clic Ahí para marcar Listo Responder Respuesta correcta Así es Dice Es el aprendizaje Diferenciado De los estudiantes ¿Ve? Genial Haz clic en la escena marcada Para descubrir ¿Qué opinan Patricia y Máximo De este primer aprendizaje? Muy bien ¿Ve? Entonces acá te aparece Un candadito abierto ¿Ve? Si pasas con el mouse Todos están cerrados ¿No? Ya hemos terminado la primera En el primer Esto de la ley Acá hacemos clic Ahí ¿Ve? ¿Qué les pareció? ¿Ve? Ya está Y acá te hace dos mensajes ¿No? Un resumen Y una actividad ¿Ve? Hay un resumen Y una actividad Entonces hacemos clic Donde dice resumen ¿Ya? Y Y te aparece Este mensaje ¿No? Estimado participante Segurito que este contenido Visualices en la plataforma Ah dice Está en la plataforma Este aprendizaje ¿Ve? Entonces Vamos con nuestro mouse Donde está el navegador Miren Vamos con nuestro mouse Donde está el navegador Del Google Chrome Acá ¿Ya? Con nuestro mouse Nos vamos ahí ¿Para qué? Para regresar A lo que estamos visualizando ¿Ya? Acá Acá Ahí nos vamos ¿Listo? Entonces Hacemos Con nuestro mouse Seleccionamos Y aquí está Lo que estamos viendo ¿Ve? Aquí está ¿Ve? Listo Ya hemos hecho Clic en resumen Ahora nos va a hacer clic En activa ¿Por qué? Porque acá no me aparece Siguiente ¿Ve? Entonces Tengo que hacer clic En esta actividad Y también te sale esto ¿No? El próximo Participante Seguirá que escondir Lo visualiza en la plataforma Ah perfecto ¿Ve? Entonces Igualito Nuevamente Nos vamos Donde Está El El icono Del Google Chrome El Su icono Del navegador Y luego Hacemos Seleccionamos Ahí ¿Ve? Y nos vamos Nos vamos Acá Donde estamos trabajando ¿Ve? Y ahora si apareció Mira ¿Ve? Apareció Lo que dice Clic para continuar ¿Ve? Cuando aparece Clic para continuar Entonces recién Podemos avanzar Nosotros ¿Ve? Entonces Hacemos clic Para continuar Y hasta aquí Debemos de llegar En toda la nueva Navegación De la story line Ya Hasta ahí termina ¿No? Dice Si deseas volver Revisar los contenidos Hacer clic en el icono Ya hemos terminado ¿No? Como hemos terminado ¿Qué hacemos ahora? Ah Nos vamos Donde está La X Arriba ¿Ve? Ahí En ese arriba Simplemente Cerramos El Navegador ¿No? Entonces Ahí tenemos eso Y cerramos en la X Clic Cerramos Y regresamos A lo que estamos trabajando ¿No? Ya estamos aquí En nuestra La guía Hemos visto Lo que es La instalación Hemos visto La guía para jugar ¿Ve? Las actividades Hemos visto También la presentación Que ya hemos Dice que está En el navegador Y yo también La presentación Que está en el navegador Y aquí estamos Con nuestras actividades ¿No? Entonces Ya hemos terminado Lo que es Acá decimos Hacemos clic Donde dice Regresar Ingresa aquí Para explorar La unidad 1 ¿No? Nuevamente En esa partecita Hacemos clic Para poder regresar A nuestra plataforma ¿No? Y entonces Clic ahí Y regresamos ¿Ve? Luego dice Clic en unidad 1 A Comenzamos Aquí ¿Ve? Listo Ya está Y ya regresamos A nuestra unidad 1 ¿No? Ya hemos visto La storyline Acá Ya hemos descargado Nuestra guía Del docente Gamificación Por supuesto Del docente Y el potencial De la gamificación Y luego de eso Hoy día se cierra Porque se termina La primera semana Y ya se acabó La primera unidad No Va a estar abierto Hasta el 11 de diciembre Ya cosa que nosotros Podamos también terminar Nuestro curso ¿No? Entonces El 11 de diciembre Ahí si se cierra Ahí si no hay nada Que hacer ¿Ya? Entonces Ahí vamos a tener En cuenta eso Terminada esta actividad Desarrollar el cuestionario Si lo pongo Intento de resolver Ahora Ya me va a tomar A mí como un intento ¿No? Entonces Regresamos nuevamente La primera unidad Y de esa misma manera Ya se va viendo La unidad 2 ¿Ve? ¿Qué hay en la unidad 2? Ah, en la unidad 2 Ya estamos viendo Sobre la importancia De las tecnologías En la matemática Y la comunicación ¿Ve? ¿Y qué se va a hacer aquí? Igualito ¿No? Se va al Store Lane Acá Ingresamos al explorador Del Store Lane ¿Ve? Acá Ahí vamos a ir Navegando Igual vamos a ir Navegando Todas las diapositivas Luego Hay un foro De discusión ¿Ve? En este caso Hay Ya han contestado Tres ¿Ve? En el foro de discusión Hay material de lectura Vamos a ver ¿Quiénes son los que han contestado En este foro de discusión? Está En este caso Dicen ¿Qué es el foro? ¿De qué manera Las TICs Ayudan a los estudiantes En el logro de aprendizaje? ¿Ve? Y vamos respondiendo A ese foro de discusión ¿Ve? Ya ha respondido La maestra Evelina Julia Figueroa Aranda Figueroa Aranda El maestro Luis Osvaldo Echeverría Jaime El maestro Eduardo Hanampa Valle ¿Ve? Los tres que ya han respondido En el transcurso De el 21 22 Y 24 De octubre ¿Ve? Ustedes también tienen que ir Respondiendo Bueno, esta es la unidad 2 todavía ¿No? Hay tiempo para ir Poder ir trabajando Luego de eso Viene La Regresamos acá ¿No? En la unidad 2 Donde dice Ya después del foro Bajamos Y luego de eso Viene Para poder ir Trabajando El control de lectura Igualito acá A través del siguiente enlace Poder hacer el control de lectura 2 ¿Qué es el control de lectura? Es un examen Para eso ¿Qué tienes que hacer? A descargar este tick De la enseñanza de aprendizaje Descargar El potencial De la comprensión lectora De la tecnología ¿Ve? Después de eso Vas a leer Acá dice Te tienes dos intentos Acá si hay dos intentos ¿Ve? Entonces hacemos clic en evaluación A ver Ahí está No, hay tres intentos No hay error de texto Tres intentos Que también va a estar abierto Hasta el día 11 de diciembre ¿Ve? Y el examen dura 45 minutos ¿Ya? Entonces ¿Y cuál te va a poner? La mejor calificación La calificación más alta Eso te va a quedar como nota Máximo que vas a poder Ir desarrollando ¿No? Regresamos a la unidad 2 Y Luego de eso Aquí está la unidad El resumen De la unidad 2 Y la actividad De la unidad 2 ¿No? Lo que nos salió en la otra En la otra unidad de la 1 ¿No? Y eso es cuando ya Termina la última diapositiva Haces la Clic ahí Clic en el resumen y actividad Y recién para que pasa La una actividad Y de la misma manera Está en la unidad 3 En la unidad 3 Ya tenemos aquí Que es el Villaplanet Alguien está entrando Amadeus Cori Bien En esta unidad 3 Ve Igualito Tenemos el Storyline Ve Para poder ir navegando Acá tenemos las indicaciones En el foro Ve Estimado participante En el siguiente enlace Poder acceder al foro Del módulo 3 Ve Y ahí está Acá ya hay dos Que han respondido Dice en este módulo Tenemos Que está el maestro Renato Hanán Pavalle Ya que ha respondido Y Y yo mismo ¿No? Que he dado la respuesta ¿No? ¿Crees que son Activas propuestas Por el Villaplanet? Ve Ahí está Por ahí Respondiendo También ¿No? Hacemos clic En responder Y se va respondiendo Ve Entonces Luego de eso Después de responder El foro Acá sí ya viene La actividad Dice Material de lectura Guía de registro Del docente Esta guía Está para que te vas A registrar A tus estudiantes Ve Y aquí está La guía De carga masiva Aquí hay un archivo Excel Hacen clic En este archivo Excel Ve Ahí se descarga Un archivo Esa es la plantilla Que van a subir El listado De tus alumnos Ve Entonces Aquí vamos a poner Vamos a poner Acá nueva carpeta Plantilla Vamos a poner ¿No? Registro Excel Ve Vamos a abrir Cómo se hace Este registro Excel Modelo de carga masiva De alumnos Abrimos ahí Y Abrimos el archivo Excel ¿En qué consiste Este archivo Excel? ¿Qué datos vamos a considerar En nuestro archivo Excel? Para poder ir viendo En las demás ¿No? Mira ve ¿Qué se va a poner aquí? Si nos percatamos Está primerito Para ir poniendo Está el nombre De la institución creativa Ve ¿Qué nombre tiene Nuestro colegio? Luego su código modular Del colegio ¿Qué grado? Primero Segundo Tercero Cuarto No sé Por ejemplo Vamos a empezar ¿No? Mi colegio se llama Gran Unidad Escolar Leóncio Prado Listo ¿Ve? Algunos le ponen GUE Leóncio Prado Pero el nombre correcto De acuerdo a la escala No es GUE Leóncio Prado Ni tampoco Algunos le ponen Es G.U.E Caramba G.U.E Leóncio Prado Otros le escriben así G.U.E Con comillas Leóncio Prado Ve Entonces Este nombre Colegas Vamos a poner De acuerdo a lo que está En el escale O de acuerdo a lo que está En el aplicativo ¿No? Mi código modular Cero veintinueve Cero cinco seis nueve Es el código modular Del colegio Leóncio Prado ¿Ve? Listo ¿Qué grado? Voy a poner El primer grado ¿Qué sección? La sección B ¿Qué año? El año veinte veinte ¿Ve? Usuario En este usuario Se pone El DNI Del estudiante ¿Ya? El DNI del estudiante Por ejemplo Puede ser Setenta y dos Quince Veinticuatro Quince Ya Hasta eso Es su DNI De mi estudiante ¿Ve? Le agrando un poquito Más para que se pueda ver El nombre Ah, nombre Que se llame Juan Apellido Reyes Pérez Listo Sexo Ah, acá te sale una pestañita ¿Ve? Para el sexo te sale una pestañita ¿Ve? ¿Masculino o femenino? Ah, en este caso es Masculino Juan Reyes En ahí lo dejamos en blanco Teléfono lo dejamos en blanco Y la contraseña es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Para qué? Para que no se olviden los estudiantes ¿Ya? Y así lo vamos colocando Los estudiantes que tengan conectividad Y puedan hacer uso del aplicativo ¿Ya? Para que puedan ir jugando Jugando, jugando, jugando Y al final Puedes ir reportando a tus estudiantes Qué porcentaje avanzar en el aplicativo ¿No? Una vez rellenados este Este Los datos de nuestros estudiantes Cinco, seis, diez O lo que tengan la conectividad Necesaria Profe, ¿y qué pasa si no tengo conectividad Con ningún alumno? Ah, entonces ahí vamos a tener El conflicto Pero en todo caso En algún momento ya Se retornará a las clases Y ahí podemos ir teniendo La conectividad con los estudiantes Ahí sí se van a conectar ¿No? Entonces Ahí vamos a coincidir También nuestros alumnos ¿No? Que van a estar Dentro de este proceso Listo Una vez Guardamos nuestro archivo Y ya Ese archivo Se va a subir En la plataforma ¿No? Acá dice Subir la lista de los estudiantes ¿Ve? Profe, no le he entendido nada Ah, acá hay una guía ¿Ve? Guía Para la carga masiva Ah, descargamos esta guía El profe no le he entendido nada Muy bien Acá está la guía ¿Ve? Ahí está ¿Ve? Ingresa al aplicativo Educarred Encuentra el siguiente Ahí está Educarred Luego vas al aplicativo Clic en recursos Luego vas al aplicativo DivyaPlanet ¿Ve? Ahí está Para que puedas ir trabajando Vista DivyaPlanet web en descarga Y aquí está Para acceder a la versión web En este caso Para tu computadora Y aquí está Para que puedas ingresar ¿Ve? Ahí si tienes tu usuario Y contraseña Se recuerda que nos hemos registrado Ahí está ¿Ve? Clic en colegio Ahí está En el colegio Que tú vas a ir buscando ¿Ve? Buscar el 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 modelo de archivo Ahí está Descargamos el El modelo de archivo También a través Y acá sale el archivo Excel Ve que hemos sido rellenando ahorita Luego de eso Ahí están los pasos Te indican Nombre del colegio El código modular El grado La sección El año El usuario Que es el DNI El sexo Que es masculino o femenino El nombre El nombre que se digita El nombre solamente Y el apellido Se digita solamente Dice la letra inicial Del apellido ¿No? Y el email No se rellena Tampoco el teléfono No se rellena Y la contraseña Pones del 1 al 6 ¿Ve? Lo que habíamos puesto Y te vas a quedar Así ¿Ve? Así te debe quedar El aplicativo ¿No? Con su DNI El año La sección El código modular El grado El colegio Todo ¿Ve? Una vez que se ha rellenado Ahí te sale ¿Ve? De esta manera Está tu archivo Excel Luego de eso Vas nuevamente en colegio Haz clic en el colegio De la carga masiva Y acá abajito Te va a salir un convertidor ¿Ve? Un convertidor de caracteres ¿Por qué se hace este convertidor De caracteres, colegas? Hay una ley de protección Del menor de edad Cuando yo lo voy a subir Al aplicativo Me va a salir con todo su usuario Y con el usuario Algunos pueden ubicar al estudiante ¿No? Entonces Aquí te van a salir unos caracteres ¿No? Este que aquí ¿Ve? Se copia el DNI Solamente el DNI ¿Ve? Se selecciona y se copia Y eso se pega En esta partita De acá a la izquierda Luego ponemos Convertir Y te va a salir puras letras ¿Ve? Letras, 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 letras Dice ya muy bien Clic en aceptar Y copiar ¿Ve? Una vez que has copiado Te vas en tu archivo Excel Y lo pegas ¿Ve? Donde está lo que has copiado Del DNI Ahí lo pegas ¿Ve? Entonces ya va a estar solamente Con puras letras ¿Ve? Y te queda así finalmente ¿No? Este se convierte Y luego nuevamente Vas donde dice colegio Después del colegio Buscas el archivo Que has grabado Que has guardado Y luego Ahí está tu cuarto H Y después lo pones El abrir Y finalmente Clic en aceptar Porque acá te sale Toda esta maquinita Este 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 contenido Y luego pones ok Y ya Se ha cargado Una vez que has cargado Vas a hacer click Donde dice el profesor Y luego en grupos ¿Ve? Click en profesor Vas a crear tu grupo ¿Tu grupo cuál es? Cuarto H ¿Ve? Lo que has rellenado Como ejemplo ¿No? Y luego de eso Y ahí va a estar Ya tus alumnos cargados ¿Ve? Y finalmente Haces click aquí Si quieres ir agregando Más estudiantes ¿No? Para poder ir editando Si deseas ¿No? Entonces ahí está ya El usuario ¿Ve? El usuario Son puras letras Y la contraseña Es del 1 al 6 Este usuario Le vas a dar A cada estudiante A Odila Le das esto A Pedro Le das a Carmen Le das a Luz Le das a Juan Para que cada uno Puede ingresar Al aplicativo ¿No? Y como se ingresa Al aplicativo A los estudiantes También ya ven Habrán descargada En su máquina Y el aplicativo Es ya para que Puedes ir jugando ¿No? Acá va a poner El usuario La contraseña ¿Ve? Y vas poniendo Ahí el entrar ¿No? Si te olvidaste La contraseña Acá pones Olvidaste contraseña Y te van a remitir Una nueva contraseña ¿No? Igual como cualquier Otro programa O plataforma Que pueda ir trabajando ¿No? De esa manera Se hace El subir El archivo Excel A esta unidad Y acá sabe Dice Subir la lista De estudiantes Hago clic En subir La lista De estudiantes ¿Ve? Una vez Dice Acá nuestra entrega Vale hasta El 11 de diciembre También ¿No? Está el plazo Máximo Hasta las 11.50 Entonces me falta 47 días Exactamente ¿Ve? 47 días Y 4 horas Para hacer mi trabajo Le pongo clic En entrega ¿Ve? Hacer clic En entrega Y como yo Ya he grabado Mi archivito Me va a decir ¿A dónde quiere decir ¿No? Entonces Una vez que hago clic En agregar entrega Mira ¿Ve? Me va a salir acá Una flechita ¿Ve? Dice Puedes arrastrar aquí O soltar el archivo Entonces yo ¿Qué cosa hago? Hago doble clic Así Tic, tic Ahí ya Doble clic Tic, tac Y me sale ¿Ve? Acá Subir archivo Y seleccionar el archivo Repito Cuando vas a Cargar el archivo El trabajo El trabajo Simplemente acá Haces agregar entrega ¿No? Un clic Agregar entrega Luego de eso Te sale esta interfaz Esta ventana Te sale esta flechita Haces doble clic Tac, tac Doble clic Y te sale esta interfaz Esta pantalla Y seleccionamos el archivo ¿Ve? Acá Clic en seleccionar el archivo No te olvides Acá Mira, mira, mira Mira, mira Acá Clic en seleccionar el archivo ¿No? Acá, acá Ahí le hacemos Clic en seleccionar el archivo Entonces Clic ahí Y me va a decir ¿Dónde está guardado tu archivo? Ah Muy bien Yo me recuerdo Que he guardado En el aplicativo Donde he puesto Registro Excel ¿Se recuerda? Ahí está Modelo de carga masiva Ahí lo he guardado yo En mi archivo ¿No? Entonces clic aquí Y subir este archivo ¿Ve? Una vez que he cargado el archivo Le hago clic Simplemente En subir el archivo ¿Ve? Listo Una vez he dado clic ahí Subir el archivo ¿Ve? Y ahora me pregunta ¿Quieres guardar los cambios? Ah Le voy a hacer clic En guardar cambios ¿Ve? Acá Ahí le hago clic ¿Listo? Entonces Clic ahí Una vez hecho eso Muy bien Dice Ya está enviado para calificar ¿Ve? Listo Y si quiero mandar un mensaje Al profesor Acá digo Comentarios Ah Estimado maestro Maestro inocente Calificar mi trabajo Y si no quieren escribirme nada No se preocupen No me escriben tampoco nada Simplemente ya Yo voy a ver que está tu trabajo ahí ¿No? Una vez eso Le pones guardar acá Guardar comentario ¿Ya? Ve acá Le guardo el comentario ¿Listo? ¿Listo? Con eso hemos terminado Nuestra presentación del trabajo ¿Ve? Ya está listo para que me califique Y Luego hago clic en unidad 3 Ya Para regresar a la pantalla principal Clic en unidad 3 Y ya estamos en esta unidad 3 ¿No? La unidad 4 es igual que la unidad 1 y 2 ¿No? Hay toda una navegación ¿Ve? Toda una navegación de la plataforma Hacemos el story line ¿Ya? Navegamos esta story line Respondemos el Ya hay dos comentarios acá ¿Ve? En el otro hay 7 En el otro hay 1 ¿Ve? Luego de eso hay cartel Acá está el cartel de competencias Y contenidos de Villaplanet De aquí vas a extraer Para que hagas tu sesión de aprendizaje ¿Ve? Acá tienes todas estas actividades Y tú puedes simplemente ir viendo ¿No? Hay 98 páginas Donde está La competencia La capacidad El desempeño Y las actividades Y los retos ¿No? Ejercicio 1 Ejercicio 8 Cada competencia De matemática De comunicación ¿Ve? Todas sus actividades ¿Ve? Ahí está la competencia Sus capacidades Su desempeño Y luego su actividad O reto ¿Ve? Entonces ahí De acá no se extrae Para hacer la sesión de aprendizaje En esta unidad 4 Te va diciendo Ya vas a tener en cuenta ¿Ve? Vas a revisar El cartel de competencias Y competencias Elige la asignatura Que vas a trabajar Así como el planeta O la competencia Que desarrollar Y la guía De la actividad De ser planetas Acá hay una guía Para que puedas Activar el planeta Para que puedan ir avanzando Los estudiantes El control de lectura De la unidad 4 Que consta De 10 preguntas Y luego dice Antes de responder Revisen el aplicativo Cada planeta Sus ejercicios Estos ejercicios Les voy a enviar A sus correos Ya el desarrollo Para que tengan en cuenta Cómo se va a ir trabajando Y finalmente Ahí está la actividad Resumen Y las actividades Indicadas De la unidad 4 Y aquí está la evaluación Entonces En esta unidad 4 Vas a leer El story length Vas a navegar Vas a responder En el foro Y vas a dar Tu examen Pero para este examen Tienes que leer Vas a leer Todo el cartel De competencia Y contenidos Tienes también 3 intentos permitidos Ya estaba abierto Ya desde el 19 de octubre Hoy día estamos 25 Y se va a cerrar El 11 de diciembre Dura 45 minutos Y vale la calificación Más alta Entonces Esas En la unidad 4 En la unidad 5 Ya estamos acá En la unidad 5 Ah mira Se han fijado Mira Acá ya me ha marcado Mira mi check Porque ya presenta Mi trabajito Ve Ya mi avance Está registrando Se ve Listo Entonces En la unidad 5 Que se hace Ah en esta unidad 5 Ahí para también Igualito Navegar el story length Ve Y también ahí Para poder ir Rellenando El modelo De la ficha De plan De vía plan O sea Una sesión De aprendizaje Ve Y aquí está En comunicación Y en matemáticas Sus ejemplitos Y aquí está El modelo De la ficha En formato work Para que usted Tranquilito Lo pueda utilizar Esta plantilla Y acá vamos A poner otra carpetita Sesiones de aprendizaje Ve Estoy descargando Ve Igualito Ustedes van a descargar En su máquina Para que puedan tener Aquí está el modelo De la ficha Del vía plan Y fíjense Cómo es el esquema Que se les propone A ustedes Para poder ir Trabajando En este caso Una sesión De aprendizaje Ve Entonces Aquí Vamos a ver Cómo es el esquema Y la estructura Que se les propone Para poder ir Desarrollando Lo que es Las habilidades En este caso De vía plan Entonces ahí está Actividad de aprendizaje De qué colegio Qué docente Grado de sección Su fecha El título De experiencia de aprendizaje El área curricular Que vas a trabajar Si es matemática O si es comunicación Y aquí vas Escogiendo la competencia Capacidad Y desempeño Del área Y qué meta tienes Ya las orientaciones Para el desarrollo De la actividad Y luego Qué actividades Vas a desarrollar Con el vía plan Y qué evidencia Vas a tener Así nomás de simple Es la experiencia de aprendizaje O sesión de aprendizaje Que vas a ir trabajándolo Y aquí Si no lo ascendí Aquí está el ejemplito Aquí está un modelo De comunicación ¿Ve? Ahí está El ejemplito De comunicación ¿No? A instrucativas Docente Grada de sección El título Del tema El área curricular La competencia Y escribe el texto La meta Y aquí están Las orientaciones ¿Ve? Y luego Qué actividad Estoy trabajando ¿Ve? Las actividades Actividades Y qué evidencia ¿No? ¿Ve? En este caso Se han puesto Comparte con el profesor Por whatsapp U otro medio La descripción Del cometa ¿No? O comparte Una foto Elaborando Una cometa ¿No? Es opcional Esta es la segunda ¿No? Ahí es el ejemplo De en este caso Que estamos viendo El área de comunicación O también O también está El ejemplo De matemática ¿Ve? Una sesión Una experiencia De aprendizaje De matemáticas ¿No? Igualito También vemos acá Con su imagen Estas imágenes Les vamos a compartir Para que puedan Ustedes Tenerse en cuenta Dice Observa atentamente Los ejercicios 24, 25, 26 Del planeta agua De la aplicación Ahora escribe La multiplicación ¿Ve? Ahora sobre Las actividades Que están netamente Para la área de matemática ¿No? Entonces Este igual Te lo vas a ir compartiendo En el momento Que les corresponda Y luego de eso Esa sesión Cuando ya termina De desarrollar Pones acá Subir ¿Ve? Acá Subir La sesión de clase La unidad 5 Te va a demorar Dos semanas Para que vayas Construyendo Construyendo Tu activa Entonces Ahí Te sale Mira No entregaba Sin calificar Ah Va a subir Lo que descargaba Mi aplicativo Mi experiencia De aprendizaje Luego Hago clic ahí Y luego Doble clic acá Doble clic Y luego Seleccionamos El archivo ¿Ve? Repito Para poder hacer Entrega del trabajo Como en el caso anterior Hacemos clic En esta parte Donde está Para la sesión De aprendizaje Acá dice Subir la tarea De clase Simplemente Ustedes Se ubican acá Subir la tarea De clase Acá ¿Ve? Y luego de eso Hacemos clic ahí ¿Ve? Se aparece Esa parte Y una vez Que aparece Subir Y te aparece El siguiente mensaje Nos dice Subir la sesión De clase Estado de entrega No ha entregado Sin calificar Hasta el 11 de diciembre Falta 47 días Con 4 horas Y agregar entrega ¿Ve? Entonces voy a hacer clic Donde dice Agregar entrega Acá Hago clic ahí ¿Ve? Una vez que hago clic ahí Me sale la siguiente ventana O esta interfaz ¿Ve? Dice Subir la sesión de clase Y me sale la flechita Nuevamente ¿Ve? ¿Se recuerdan antes Lo que les decíamos? Aquí está esta flechita ¿Ve? Entonces En esta flechita Hacemos doble clic ¿Ya? Doble clic acá ¿Ve? Ahí Entonces Hacemos doble clic Tac, tac Listo Y te aparece Para subir el archivo ¿Ve? Hacemos clic En seleccionar el archivo Y luego de esto Simplemente Me va a decir ¿Dónde está tu archivo Inocente? Ah Este es mi archivo De la carga masiva Eso no es Está acá Sesiones Ah, yo guardar acá Mi sesión de aprendizaje ¿Ve? Y aquí está mi modelo de ficha Ah, aquí le pongo Para que pueda hacer este Ubicarle más rápido Adelante le voy a poner Mi nombre y apellido ¿Ya? En los trabajos le pongo Mi nombre y apellido Inocente Guaman Astete Listo ¿Ve? Y está el modelo de ficha De aprendizaje ¿No? Entonces Abrir Ahí Está acá arriba Ahí tienen que cambiarle Listo Aunque creo que este Está abierto Si está abierto No va a poder cambiar Ya Ahora sí Intentar de nuevo ¿Ve? Y listo Voy poniendo Mi actividad ¿No? El nombrecito Lo voy cambiando Para poder ir Trabajando Ahí ¿Ve? Y estos fichas Lo subo ¿Ve? Y acá dice Subir este archivo ¿Ve? Ya está seleccionado El nombre Y subir el archivo Una vez que he subido Acá me pregunta ¿Quieres guardar los cambios? Me dice ¿Ve? ¿Quieres guardar los cambios? Ah Acá está ¿Ve? Entonces le hago clic acá En guardar los cambios Y guardar cambios Ya está subido mi trabajo ¿Ve? Enviado para calificar Me dice ¿Ve? El 11 de octubre Que hemos ido Está abierto Hasta ya falta Cuando sigamos subido El día 25 de octubre A las 7 y 7 de la noche No sale la hora Y todo Que se sube La actividad ¿Ve? Entonces Y simplemente Ya hemos trabajado Y nos vamos a Villaplan En la unidad 5 Acá ¿Ve? Regresamos nuevamente A la actividad Y ya está 2 Mira, ¿Ve? Ya está subida la sesión Y ya está subido Mi lista de estudiantes ¿Ve? De esa manera Van a ir calificando Cargando sus actividades Y la unidad 6 Ya Ahí se hace El sistema de reportería Pero esto ya También aquí Hay la guía Para subir el reporte ¿Ve? Aquí está una guía Todas las manuales Y los guías Están dentro De la misma plataforma ¿No? ¿Cómo se va a subir? Ingresas a la plataforma Entras a recursos educativos Entras a la acción Versión web Pero esto ya vamos a ir Trabajando en las próximas sesiones Paso a paso Hoy día no se acaba el curso Tenemos 7 semanas Que nos quedan Y hoy día Termina la primera semana ¿Ve? Y aquí están los ejercicios ¿Ve? Y aquí se va a ir descargando ¿Ve? Ahí está Y descargas el archivo Excel Y te da esta lista Es lo que se tiene que subir A el aplicativo ¿Ve? Para poder ir trabajando Este archivo Excel Es lo que se va a subir A el aplicativo En este caso A la plataforma ¿Ve? Este archivo se sube ¿Ve? Listo Y de esa manera Ya hemos cumplido Con nuestras actividades ¿Ve? Y así Se acaba La tarea ¿No? Y lógicamente Que vamos a ir Trabajando Poco a poco Y una vez culminado Ingresamos A lo que dice Constancia ¿Ve? Acá también nos olvidan Tienen que ingresar aquí Para explorar El historial ¿No? Cómo hacer El seguimiento De los estudiantes En Villaplanes Acá te explica Paso a paso Y el otro Tienes un tutorial Y donde dice Constancia Aquí terminamos Haciendo Una encuesta ¿Ve? Y de acá mismo Vas a descargar Tu constancia Dice Recuerda que puedes Descargar tu constancia A partir de la fecha Del cierre Del programa del curso El curso Se va a hacer El 11 de diciembre Entonces a partir Del 13 14 15 16 Ya va a estar Abierto Para que puedas Ir descargando Tu constancia ¿No? Entonces Ahora tú El primer Tienes que resolver Tu encuesta Ya Haz clic en la encuesta Y vas resolviendo ¿No? Todas las encuestas Las preguntas Que se lanza En la encuesta Aquí de paso A paso Poco a poquito Vas a ir describiendo Todas las escuelas ¿No? Y después enviar Como en caso Yo no debo responder La encuesta No responde Nada ¿No? ¿Y cuál es Tu cargo? Ah ya El cargo Acá usted Si es director Si es docente Docente hospitalario Si es estudiante O es otra cosa ¿No? En este caso La mayoría son docentes En la encuesta Dice de manera general Al final Ya dirán Si está muy bueno Mal O regular No sé Ustedes van a brindar Su opinión Y respondiendo Igualito Cada una De las preguntas ¿No? De la encuesta Y con eso Ya hemos terminado El curso ¿Ve? Todas las actividades Que vamos a ir trabajando Para poder ir Así Viendo Y trabajando Semana a semana En nuestras actividades ¿Ya? Bien Esto es todo el curso De mis estimados colegas Si hubiera alguna consulta Pregunto o duda Estamos ya Para poderlos absorber Ahora si Están ahí A ver Acá estamos Dice maestro Inocente Me parece Que ya no hay Vacantes para inscribirse No De ir dueñas rojas Si existe La Está en la La actividad A ver Dyer Si está escrito Dyer Su correo es Dyer Está en la lista ¿Ve? Dyer Dueña Dyer Augusto Dueñas rojas Que es del Instituto de 32 Isabel Flores De Oliva ¿Ve? Si estás en el curso Dyer Dime Dime No Pero usted Estás en el curso Estás en el curso Si Adelante Adelante Maestro Maestro S PPT Que asociarse A un PDF Se los puede mandar Al Ahí al Correo Ya Los voy a mandar Al whatsapp Y al correo También ¿Ya? Para poder Puede ser Después del Procedor Estoy Un poco demorando La instalación De No dice La instalación Es para La tercera unidad Todavía Ya es para La tercera unidad Todavía Pero ahí Vamos trabajando Ahorita con La información General O sea Tienes que Acceder al curso ¿No? Y como se accede Al curso Habíamos compartido Con ustedes De esta simple Manera Más Más Tranquilita Y fácil ¿No? Como se ingresa Al curso Hacemos clic En este icono Dice Ahola Virtual Educarred Fundación Telefónica Punto 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 Pe ¿Ve? Accedemos Ahí Te sale Esta interfaz ¿Ve? Este de acá Esta carilla Te sale Y en esta carilla Simplemente Usted lo que vas a hacer Es poner tu usuario Que es tu correo electrónico En el caso suyo Maestro Su correo electrónico Que está registrado Es Dyer Dieciocho Cero uno Setenta y ocho Hotmail punto com ¿Ve? Y de todos Contraseñas Educarred Veinte veinte Vea Ahí está saliendo Entonces Ya Entonces Acá Educar Contraseña Y acceder Si te olvidaste Si has cambiado Tu contraseña Acá abajito Dice Olvidó Contraseña Ve Acá Ve Ahí Entonces En ese Olvidó Contraseña Ahí Escribe Haces click Ahí Y para que Puedes recuperar Tu contraseña Si es que Te has olvidado Ya lo has cambiado La contraseña Si no Acá Simplemente Haces Tu usuario En que En este caso Es el correo electrónico Y acá Tu contraseña Que en este caso Por primera vez Para que acceden De todos Es Educarred En minúscula 2020 Ve Listo Y con eso Vamos a ir trabajando Las actividades ¿No? Listo Aló Buenas noches Diga 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 Ya Pero estás En la Estás En la plataforma A ver Claro Estás Estás Yo te estoy Viendo acá Ahorita Incluso está Saliendo Tu sonido A ver Listo A ver El baile Carlos Peña Estaban hoy En el grupo Vamos a ver Ya Listo Ya Elba Acá está Elba Ya Te estoy Viendo En la En la Plataforma Aquí Ya Ahí está Elba Activa Todo Y para Que hables Ya Ahí está La maestra Elba Está llamando Por teléfono Estoy o no estoy Me dice Ya Yo estoy Viendo que Aquí está Ella Ya Maestra Elba Aquí está Escúcheme Me oyes Listo Ve ¿Algún Otra Consulta Más Colegas? Buenas noches Buenas noches Mamá Dime Dime Maestro Disculpa Como he ingresado Un poco Tardecito Casi No He entendido Los Los Primeros Pasos Que usted Ha dado Para poder Ingresar Al curso Ya No te preocupes Ya Vamos a hacer Lo siguiente A ver Usted está En una computadora Ya Listo Me Tienes Y me puedes Compartir tu pantalla Ya Yo voy a dejar De presentar la pantalla Y vamos a ver Contigo Cómo accedemos Ya A ver En la parte Inferior Derecha De tu máquina Dice Presentar Ahora Ya Haz clic Ahí Luego Arribita Dice Toda tu pantalla Ya Haz clic Ahí Luego de eso Te aparece Una ventanita Al centro Haz clic Ahí Y abajito Dice Compartir Y haz clic Ahí Listo De nuevo De nuevo De nuevo Dice Presentar Ahora Luego de eso Toda tu pantalla Parte Inferior Derecha Dice Presentar Ahora Ya Y al centro Arriba Te sale Compartir Toda la pantalla Y dice Haces clic Ahí al centro Donde está La pantallita Negra Y abajito Dice Cancelar O share Si está En inglés O si no Dice Compartir Haz clic En compartir Listo Ya estás Compartiendo Muy bien Ahí está Listo Ya estamos Viendo tu pantalla Maestra Y Arribita Donde dice Google Hay un más Arriba 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 Hay un más Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Hay un más Ahí está Esa es Una nueva pestaña Perfecto Una nueva pestaña Ah usted está En modo incógnito Ya Ahí escribe Aula virtual Escribe Escribe Aula virtual Punto No no Sin espacio No 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 Sin espacio Sin espacio Sin espacio Directo Todo Aula virtual Ya Ahí está Lo que está saliendo Ahí ve Lo que está saliendo Ahí Claro Ale Enter Listo Ya está Y te aparece El usuario Ahí ve Tu usuario En tu caso Usted es la maestra Pilko Adrián Pilko Adrián Ahorita Vamos a ver Con qué Pilko Adrián De Leandro ¿No? Vertila Ya ¿Cuál es tu correo Que te has registrado? Sí maestro Ya Escribe Vpilko Adrián Arroba Gmail Punto com Ya Abajito ahora Educa Red 2020 ¿Cómo? Educa Red Lo que está arriba Ve Pero en minúscula Todo en minúscula Educared 2020 Todo en minúscula Todo en minúscula Ve Arriba dice Educared Grande Pero con E mayúscula No Ahora todo con minúscula Educared 2020 Encimita Donde dice Registrarse como usuario Ahí está Educared 2020 Ya Y acceder De esa manera Van ustedes A ingresar Todos A su plataforma ¿Ya? Ya Está Está cargando Está cargando Tranquila No te preocupes Despacio Paciencia Con buen humor Espérate Y con bastante amor También espérate Gracias Ya Está cargando Está dando la vuelta Está dando la vuelta Fíjate Ah Estás con wifi Sí 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 No te preocupes Es así Ah Dice datos Erróneos Ya Has escrito algo mal A ver Vamos A ver Ya Es Bpilcoadrian Arroba Gmail Punto com Sí Ya De nuevo Escríbele Seguro la contraseña Claro Debe ser Debe ser Vamos a ver La contraseña Otra vez Es Educaret 2020 Que está Juntitos En minúscula Ya Ahora Sí se abrió Muy bien Bajas 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 Ya Bajas Ahí está Ese es el curso Haces click ahí Perfecto Haces click ahí Ya Listo Y ahí está Ahí están las seis La información general Y la unidad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y la constancia Ve lo que acabamos de terminar Ve Información general Todas las actividades Que vas a ir desarrollando Ve Ahí está Bajale Bajale Explore De qué se trata el curso Ahí está La estructura del curso Los contenidos El objetivo La temática El cronograma Ahí está Semana por semana Hoy estamos culminando La primera semana Ve La semana uno Ve Hoy día Ve Hasta hoy día Bueno El curso El curso El curso en sí Va a estar abierto Hasta el once de septiembre ¿No? Entonces por ahí están Tenemos que ir Para no irnos acumulando Sigues bajando Sigues bajando Ya Ahí está ¿Cómo te van a evaluar? ¿Ya? Listo En este caso Usted ¿A qué grupo Pertenece? Grupo 5 Grupo 5 ¿No? Y nos puedes acantar Un tema Del grupo 5 Ya Entonces Ahí usted dice Entra al foro Del grupo 5 Ya Entra al foro Del grupo 5 Ahí está Más abajito Más abajito 4 Ahí está ¿Ve? Ahí está Ya Listo Éntrale Clique No Tranquila Está cargando Está cargando Ahí está ¿Ve? Ahí te dice Estimado participante Ya Bájale Bájale Dice Bienvenido al curso Vas a ingresar Con tu nombre Apellido Tu institución educativa La región Y la expectativa Que tiene del curso ¿Ve? Y ahí abajito Dice responder No Muy abajo Más arriba Más arriba Más arriba Donde dice Enlace permanente Al costado Dice responder No muy arriba Debajo del mensaje De grupo 5 Está el celular Whatsapp Está el correo Dice enlace permanente Ahí dice responder Hazle clic en responder Hazle clic en responder Más a la derechita A la derecha Ahí está Exacto Hazle clic ahí En responder Y ahí presente usted Escribe su nombre Cómo se llama usted De qué colegio De qué región Y qué expectativa Y de qué área También es ¿No? Presente es usted Escribe rapidito Nomás Y le hace clic en enviar Soy la profesora Fona de tal Escríbele La idea es Dice que cuando Escribes pura mayúscula Es porque estás gritando Eso dicen Entonces Escríbele Con la mayúscula Cuando tiene que ser Mayúscula Minúscula Donde tiene que ser Minúscula Claro Soy la profesora ¿Ve? Y así Mientras va a rellenar La maestra Bertila ¿Alguien más Tiene alguna duda O consulta? Dime papá Dime maestro Eduardo Por decir La semana uno Ya se terminó La unidad Ajá ¿Es necesario Terminar la semana Antes de pasar La siguiente semana No Podemos avanzar Según tengamos Tiempo Avanzando Y a cada unidad Cuatro Unas veces Estamos en otro punto Para ganar tiempo La maquina La plataforma Está abierta Las veinticuatro horas Del día El momento Que tengas tiempo Dices Esta vez Avanzo una unidad Avanzo una unidad Esta vez La oposición Avanzo la otra unidad ¿Ves? Así vas dando tiempo Y vas trabajando Tranquilo ¿Ves? Ahí voy avanzando Vas avanzando Para que no se te acumule Tampoco pues Sí, sí No hay problema No hay problema Listo, listo Cuando hay cualquier consulta Y no estamos en línea Si Me consultan al whatsapp O al teléfono No hay problema Escriben nomás Ya Listo, listo 3292 de Kerojamanán Arturo trabajó en Coralcancha Mi hermano Y he trabajado al frente De Kerojamanán En Huancabamba Wow Cerquita está en Coralcancha Sí, sí Cerquita está Pero antes Arturo trabajó Mi hermano Arturo En Carampayo Wow Imaginas Sí, ahí ya sabes A la selva Ajá Listo De esa manera Entonces vamos Avanzando Poco a poco Y explorando Y explorando Y explorando Para poder ir avanzando Con nuestras actividades Listo Pero ponle tu nombre Ponle tu nombre Soy la profesora Tu nombre falta ahí Ajá La de izquierda Ahí Tu nombre Ajá Listo Su nombre de ustedes Es la maestra Vertila Pilco Adrián De Leandro Listo San Rafael Y qué expectativas Tiene Una vez que concluyes Ahí le pones Enviar Listo Y así Luego de eso Ya tienes más Actividades Que para explorar Todos los manuales Las guías Mis estimados maestros Están en la misma Plataforma Ya Ahí está todo Cómo vas a ingresar Cómo vas a trabajar Todo Todas las actividades Están ahí Cómo va a ser Su carga masiva Cómo va Los contenidos Las Perdón Las competencias Capacidades Todo eso Está también En la plataforma Todos los manuales Están ahí Simplemente Para que puedan explorar Y descargar ¿No? ¿Ve? Profesor Inocente Dime Dime maestro Filio Para desarrollar La temática Del contenido De la plataforma Del curso Ya Directamente Lo ingreso Con el enlace Que está ahí En la página ¿No profesor? Sí Ahí dice arriba Hola virtual Educarred Punto Fundación Telefónica Punto 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 P Directo Ingres Ya Muchísimas gracias Ya usuario Y contraseña Y con esas Accedes Y después ya Navegas Y exploras En todas las unidades Al paso que puedas Al tiempo que tengas Tenemos Y bueno Ya nos quedan Siete semanas Para poder terminar Sí, sí No hay problema Al gusto Del maestro A la hora Que se acomoda Maestro Eduardo ¿Dónde estás trabajando? Activa tu audio Activa tu audio Ah, profesor Yo estoy trabajando En la serie de Chacua Que pertenece Al distrito De Churubamba Ah, en Chacua Estás Ah, en Chacua Ah, qué bien Qué bien Caramba Muy Por Churubamba Está eso, ¿no? Sí, usted ya Nos va a visitar A mi pueblo ¿Sabes? ¿Cómo que no? Ya voy a ir En unos de esos días Iba a ir A Cachayos también No, yo he trabajado Pues en En Hancabama ¿No ves? Sí, yo tengo Claro, claro Ahí Trabajá ahí En Hancabama ¿Lo puede enviar? Enviar, 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 enviar Listo Clic en enviar Y yo he vivido En San Rafael Del año 81 82 83 Sí, cuando yo estaba En el colegio Ahí te diga Todo Listo Maestra Sube de nuevo Regresa, regresa, regresa Ya A la parte superior Regresa a la parte superior Con el cursor Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Listo Y luego de eso Ahí dice Información general Debajo de mis mensajes Más arribita Más arriba 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 A la derecha A la derecha A la derecha Abajito, bajita, bajito Dice información general Debajo de mis mensajes Ahí está Haz clic ahí Para que regreses A la plataforma Principal del curso Ya está Nuevamente has regresado Ahí, ve Listo Ahí tienes Toda la información Maestro Muchísimas gracias Entonces Trabajando de poco a poco Como todavía tenemos tiempo Exacto Perfecto Moléstame nomás No hay problema De igual manera Bendiciones ¿Alguna otra consulta más? Ahorita no maestro Ya, listo Otra pregunta A los colegas Listo maestro Bien Bien Creo que es todo por hoy Activamos nuestra cámara Para tomar un registro De la asistencia Que hemos tenido esta noche No se olviden A los que han ingresado Recién Ingresar A rellenar La asistencia Ya Les estoy volviendo A compartir La asistencia Para poder ir trabajando Activamos nuestra cámara Para nuestra evidencia final Muy bien La maestra Gina El maestro Roberto Falta Dyer Falta Madeo Rubí Christopher Francisco Juan Elba Orfilio Amelia Tito Amelia está dos veces Giovanna Muy bien Juan A ver Actívalo Actívalo Muy bien Ahí está Activamos la cámara Para ir Eso vamos a compartir En nuestro WhatsApp grupal Que tenemos Ya A ver Con lo que estamos Listo Voy compartiendo ya Al WhatsApp grupal Para que ustedes Tengan con evidencia Que esta noche Nos hemos reunido Con todos ustedes Y hemos ido trabajando En nuestras actividades De el curso de Villa Planet Y teniendo la certeza De que Vamos a culminar Satisfactoriamente ¿No? Ah Otro detalle Acabamos de publicar En la página web Que ya sería una resolución Ministerial La Número O Cuatrocientos Donde está Cuatrocientos Treinta Que aprueban Las disposiciones Para la prestación Excepcional Del servicio educativo Semi-presencial En las instituciones Educativas públicas Educación básica Los niveles De educación primaria Secundaria Básica alternativa Ubicados en el ámbito Rural ¿No? Y muy probablemente Ya se van a reiniciar Las clases Semi-presenciales Y hay que estar atentos Nomás a la forma De cómo va a ser Este mecanismo ¿No? De poder ya Reiniciar No hay contagio No hay contagio Para los docentes ¿No? En la zona rural Casi no Eso no Sí, sí Ah, en la zona rural Casi no Contagios en la ciudad Acá lo que nos contaminamos Lo que nos Nos contagiamos ¿No? Entonces Los voy compartiendo ya Esta información Que yo les he Les acabo de decir ¿No? ¿Aquí de cuándo Maestro? No Acá hay todo un mecanismo Todo un procedimiento Que se va a ir Este Trabajando ¿No? Para estas actividades Yo he publicado ya Esta información En la En mi página Y aquí está La información Es una resolución Ministerial La 430 Ya que aprueban Los dispositivos El 22 de octubre ¿No? Sí Ha sido publicada En el peruano El 22 de octubre Ya Y aquí está Para que se puedan ir Dice disposiciones Para la prestación Excepcional Y acceden ustedes A esta A este enlace Y ahí está Encuentran toda la normatividad Completa De lo que se refiere A las A la norma En sí ¿No? Entonces ahí Pueden descargar Ustedes Ya para poder ir Trabajando Con las actividades Con las actividades De lo que se refiere A la A Google A las actividades De lo que Va a realizarse En la Actividad Semipresencial ¿No? En la Institución Que dice Ahora La UGEL Va a ser La responsable Para que puedan Este Dar la autorización ¿Ya? La UGEL Mira aquí Dice En el artículo Primero De esta norma Dice lo siguiente ¿No? Artículo 1 Facultar A las unidades De gestión Educativa Local A autorizar Para el periodo Electivo 2020 La prestación Excepcional De servicio Educativo Semipresencial En las instituciones Educativas Públicas De educación Básica En los niveles De educación Primaria Y Secundaria Y de educación Básica Alternativa Ubicadas En ámbito Rural Conforma A las disposiciones Aprobadas En el artículo 2 De la presente Resolución Aprobar Las disposiciones De la prestación Excepcional De servicio Educativo Semipresencial En las instituciones públicas De educación Básica De los niveles Primaria Y secundaria Y básica Alternativa Ubicada En ámbito Rural Las mismas Que como anexo Forman parte De la presente Resolución Derogar La resolución Viceministerial 229 Mediante El cual Se establecía La disposición Respecto al Inicio De la prestación Presencial Del servicio Educativo En la institución Educativa Pública De educación Básica Allá había Una disposición De eso Para que todo Sea presencial En este caso Están diciendo Va a ser Semipresencial Aquí están Todas las disposiciones Generales Para poder ir Trabajando Y aquí Tenemos 20 páginas De cómo va a ser El mecanismo Qué va a ser El director De la UGEL Qué va a ser El director regional Qué hace el director Del colegio Qué hacen los profesores Qué ocurre Si mientras En esa clase El alumno Se contagia En fin Todas las actividades Están Precisando Aquí está Las características También Qué debe cumplir Como mínimo Para que pueda Retornarse a las clases Y ahí Es cuestión De que se dé Una lectura Y todos Pueden ir Entendiendo Este mecanismo Se hace un plan Ya Se hace toda una relación De las actividades Que se debe realizar Hay un plan De implementación Para la prestación Excepcional Del servicio educativo Semi presencial Entonces ¿Qué debe contener? Aquí también En el 7.1 Todo lo que debe contener Todo un plancito Que tiene que ser El director Y las acciones previas Luego de eso Vienen las acciones Ante la conformidad Si se presenta Un caso de COVID Qué debe hacerse Si es que se rebrota Qué debe hacer La UGEL Qué debe ser El director del colegio Que después Las responsabilidades Tanto del ministerio Del director Del ADRE Del director Del OGEL La responsabilidad Del director También del colegio Y las disposiciones Complementares Cosa que ya Podemos ir Trabajando en estas actividades Bueno Es una información Adicional Que les estoy compartiendo Para poder tener Conocimiento Que ya Vamos a ir trabajando En estas actividades Por lo demás Estamos en nuestro curso De aplicando Villaplanet En matemática Y comunicación Tenemos las seis unidades Debo estar ya Terminando la unidad Uno La mañana Comenzamos con la unidad Dos Pero eso no significa Que debes estar En ese plan De acuerdo a la disponibilidad De tiempo que tengas Vas avanzando Vas avanzando Y puedes ir trabajando Con las actividades Eso es todo Colegas Muy agradecido Por su participación Pasen la voz A los demás Que estamos En estas actividades Y así Podemos ir también Compartiendo Y socializando No se olviden Cualquier pregunta Consulta O duda Estamos en el Celular Número 962667520 Los voy a compartir También aquí En la actividad Ya El celular Los consultas 962667520 Y retornamos Ahí nuestra Releñar también El enlace Donde estamos De la asistencia De hoy día Bien colegas Hasta la vista Si no hubiera Ninguna consulta El enlace Profesor Inocente ¿Enlace de qué? De asistencia Ah ya Está acá Le vuelvo a compartir Nuevamente El enlace De la asistencia Aquí en el Whatsapp Ya Ahí está Y en el chat De acá de la sala Y también Les comparten El Whatsapp grupal Ya Para que todos Podamos ir teniendo En cuenta Ahí A ver Donde está El Whatsapp Aquí está Ya Vamos Ahí Compartiendo El enlace De la Para la asistencia Ya Bien colegas Si no hubiera Ninguna otra consulta Será Ah este ¿Está bien los domingos A las 5 de la tarde? Claro Sí profesor Está bien Ya Entonces Todos los domingos Nos reunimos De 5 a 7 ¿Ya? Ya Listo Todos los domingos Ya Religiosamente Nos contactamos Para ir Absorriendo consultas Inquietudes Ya de forma general ¿No? Con los que no están avanzando Y los que van avanzando Ya vamos Teniendo también Las actividades Con los Con el curso De informa directa ¿No? Informa online también Listo colegas Ya profesor Gracias Bye Cuídense Cuídense Muy bien maestro Francisco Actívala tu cámara Nada más para verte Muy bien maestro Roberto Cuídense Cuídense Listo Bendiciones Cuídense